Hola, buenos días a todos. Lo primero de todo, dar la bienvenida a todos los asistentes a este webinar que organiza la Secretaría Pública de Gestión Ambiental y OBE, que se titula Medir para avanzar hacia una organización más circular, en la cual vamos a trabajar fundamentalmente en el análisis de casos prácticos que hemos desarrollado o que hemos aplicado una metodología desarrolladora de OBE en el sector eléctrico. Agradezco, por lo tanto, la participación de todos los asistentes, así como, en primer lugar, de todos los ponentes que van a participar y que nos van a acompañar durante este webinar. Yo quisiera, lo primero de todo, presentar a todos los que nos van a acompañar. Empiezo por Fosinecio Ormaeche, que va a hacer esta introducción conmigo al webinar. Es el director gerente del Traster de la Energía. Mis compañeros Íñigo Aizcuru y José María Fernández. Primero Íñigo va a hacer una introducción a lo que es la metodología de cómo medir la economía circular en una organización en el sector eléctrico. Y mi compañero José María Fernández, Sema, nos dirigiremos a él en algunas ocasiones como tal, va a moderar todo el webinar, todo el evento, y va a, digamos, conducir al final el debate y el cierre del mismo. En el, digamos, en el bloque central del webinar van a intervenir Iván Moya, de la Asociación Española de Normalización, UNE, sobre las normas ISO en economía circular. Nos va a dar unos avances, unas pinceladas sobre los avances en estas normas. También va a intervenir Brendan Edgerton, del World Business Council for Sustainable Development, una asociación a nivel internacional, a nivel mundial, de grandes empresas, que siempre ha desarrollado y ha sido innovadora desarrollando metodologías y aproximaciones en el ámbito de la sostenibilidad. Y tendremos también a dos empresas del Basque Eco Design Center que nos acompañarán, en la que nos mostrarán cómo han aplicado ellos los indicadores y cómo han introducido ellos los indicadores de economía circular en sus diferentes organizaciones. Por último, Begoña Molinete, del Cluster de la Energía, responsable de proyectos del Cluster de la Energía, del País Vasco, también nos hará unas pinceladas también sobre cuáles son los ámbitos de interés de dicho clúster en el ámbito de la economía circular. Por introducir también toda la logística del evento, quisiera comentar que, por favor, tengamos todos los micros apagados mientras estamos escuchando las ponencias, que cualquier pregunta se vehicule fundamentalmente a través del chat que tenemos todos en la herramienta Zoom y que, si no lo habéis hecho, por favor, pinchad en selección de idiomas, que lo tenemos en la barra inferior de Zoom y pongamos el idioma en el que queremos ser escuchados o tengamos la interpretación, la traducción, cuando intervenga fundamentalmente Brenda. Bueno, dicho eso, en mi pequeña introducción, antes de dar paso a José Ignacio, yo quería reflejar básicamente cinco reflexiones. La economía circular creo que todos ya tenemos claro que ha cogido un impulso ya definitivo. Es un camino, yo creo, sin retorno, al menos desde que la Unión Europea lo ha enunciado a través de sus diferentes políticas, que empezaron en 2015, que luego se han, de alguna manera, consolidado y establecido en el Pacto Verde. El Pacto Verde es la estrategia de crecimiento y competitividad de la Comisión Europea, de la Unión Europea, y que, además, constituye uno de los pilares de la nueva estrategia de recuperación post-COVID. Este Pacto Verde que sienta las bases de la recuperación económica, de alguna manera, se basa sobre una industria sostenible, competitiva e innovadora y establece un nuevo concepto sobre la sostenibilidad de productos y servicios, fundamentalmente, como fuerte de ventaja competitiva para las empresas y para los territorios. Nosotros hemos hecho un análisis desde IOVE de impacto del Pacto Verde en el País Vasco y hemos llegado a cinco, por llamarlo así, cinco mensajes, cinco aprendizajes de este estudio. El primero de ellos es que la transformación del Pacto Verde, que impulsa el Pacto Verde, para determinar decisivamente la competitividad de las empresas vascas en las próximas décadas, creemos que nadie puede mirar hacia otro lado, todo lo contrario, creemos que la clave va a ser en el elemento anticipatorio, que tengamos las administraciones y las empresas para prepararnos y anticipar todas las políticas que nos van a venir del dicho Pacto Verde, que entre ellas la especialización y la diferenciación de productos y servicios basados en el concepto de sostenibilidad va a ser clave. La segunda reflexión o conclusión, aprendizaje que hemos obtenido de este análisis es que las palancas claves del Pacto Verde van a ser, obviamente, y esto yo creo que no es ningún secreto, la digitalización y la sostenibilidad. Una transformación digital que va a requerir de todas las empresas inversiones, que va a requerir nuevas herramientas y que va a requerir innovación y una sostenibilidad que va a requerir que todos seamos capaces de medir, de evaluar, de certificar y de ser transparentes en nuestros rendimientos ambientales. La tercera reflexión que aparecía en este estudio es que el mercado europeo, hoy muy relevante para la Comunidad Autónoma del País Vasco, va a crecer en dicha relevancia con el Pacto Verde. La Comunidad Autónoma no podemos mirar en Euskadi, no podemos mirar a otro lado, no podemos perder este tren, ya que este Pacto Verde, en nuestra opinión, va a aumentar claramente la resiliencia de la economía vasca, con lo cual es un elemento que no podemos perder de la vista en ningún momento y es uno de los objetivos también de este webinar. La cuarta es que tenemos una serie de oportunidades que nos genera este Pacto Verde en sectores industriales consolidados y en nuevas cadenas de valor. Dentro de los sectores consolidados, claramente estamos hablando de la manufactura, de la energía y de la construcción y en nuevas cadenas emergentes podemos hablar de las cadenas de sectores digitales, del sector de la economía circular, de la bioeconomía, del sector financiero, creo que todos tenemos cierta idea de cuáles son estos sectores sobre los cuales tenemos claras oportunidades. Y por último, en la quinta idea, sí que nos surgen los retos, digamos así, inminentes que tenemos en relación con el Pacto Verde Europeo. Estos retos inminentes que creo yo que están recogidos claramente en el nuevo pacto del Gobierno Vasco y así como en las diferentes políticas que está impulsando el Gobierno Vasco son tener clara una gobernanza para dirigirnos y aprovechar todas las opciones del Pacto Verde, apostar fuertemente por la innovación, porque aquí no hay ninguna duda, también actualizar las capacidades de las personas, fundamentalmente en las empresas en la administración, coordinar y dirigir y liderar una nueva demanda de productos y servicios con una huella ambiental más baja, y por último, y no el menos importante, probablemente de los más importantes, es establecer una cooperación inteligente entre los diferentes agentes de las cadenas de valor y de los sectores tanto público como privado. Pues estas son las reflexiones que quería compartir con todos vosotros, y yo diría que mi intervención la finalizo aquí para dar paso a que José Ignacio Urmaeche, el director general del Cluster de Energía, nos haga también su introducción. José Ignacio, por favor, adelante. Hola, buenos días a todos. Espero que me escuchéis con claridad. Bueno, pues nada, aprovecho para, en primer lugar, agradecer a IOVE, agradecer que nos haya dado, que me haya dado esta oportunidad de compartir con todos los asistentes esta interesante jornada desde nuestro punto de vista, y sobre todo agradeceros, Ignacio, Íñigo y al propio Alex también, aprovecho para agradecerle y mandarle un abrazo, el que organicéis esta jornada. Para nosotros, como sector energético, en la medida en que el Cluster de Energía representamos a las empresas del sector energético, pues realmente nos pareció muy interesante y muy oportuna la celebración de este seminario. Voy a utilizar unas transparencias, no para, con el ánimo de echaros una conferencia, sino realmente me gustaría apoyarme en algunas imágenes, un poco para reforzar el mensaje de la relevancia de los temas de economía circular para el sector energético en Euskadi. Creo que estáis viendo y compartido ahora mismo la presentación. Si no me decís que no, supongo que se ve perfectamente y que puedo apoyarme en ella. Para los que no la conozcáis, en Euskadi contamos con una estrategia de desarrollo tecnológico-industrial en energía desde hace bastantes años. El nombre de guerra que utilizamos es Energibasque. He visto que algunos de los que estáis conectados sois del sector, por lo tanto, seguramente la conocéis, incluso habéis participado en su definición. Es una estrategia que venimos revisando desde hace bastantes años y haciendo su seguimiento y, en concreto, en la revisión que hicimos en el año 2019 y que canalizamos a través de los distintos grupos de trabajo que tenemos en el clúster. Veis ahí las fechas en las que se celebraron las primeras semanas del 2019 y las personas y entidades que participaron. Se redefinió o se revisó cuáles eran las áreas prioritarias de este ámbito de estrategia tecnológica. Y veis en esta imagen que el resultado fue la identificación de ocho ámbitos, ocho áreas, vamos a decirlo así, estratégicas o de mercado prioritarias, que sois las que veis reflejadas en esos círculos. Energía de las olas, eólica, solar termoeléctrica, fotovoltaica, el propio oil and gas, las redes eléctricas, la eficiencia energética y la movilidad eléctrica. Pero la principal novedad, yo diría, en esta revisión fue que identificamos, de las aportaciones de las empresas, identificamos que había hasta cinco tecnologías facilitadoras, tecnologías transversales, ahí podemos anotar la nomenclatura que queráis, que tenían un impacto y una influencia relevante prácticamente en todas las áreas identificadas. Son las áreas que veis identificadas en el centro, almacenamiento y electrónica de potencia, y las que aparecen con unos colores en forma de cintas, y ahí aparece la economía circular. Yo creo que fue la primera, o es la primera revisión en la que la economía circular adquirió mucha fuerza en nuestra estrategia del sector energético, y en concreto, bueno, pues una serie de ámbitos que tratamos de reflejar de forma resumida en esta matriz, en la que recogemos cuáles eran las líneas tecnológicas, digamos, las líneas de trabajo que se apuntaron en estas, por parte del sector empresarial, en cada una de las cadenas de valor que tenemos identificadas como prioritarias. Principalmente, digamos, que las empresas hacían referencia al ecodiseño como una de las claves para introducir conceptos de economía circular en sus productos y en sus servicios. No olvidéis que esta estrategia, lo que el gran objetivo, como de toda estrategia industrial y tecnológica, es identificar cuáles pueden ser las tecnologías que resulten ventajas competitivas o fuente de ventaja competitiva para las empresas del sector. Por lo tanto, esto quiere decir que la aplicación del ecodiseño, el análisis del ciclo de vida de los productos, o, por ejemplo, temas ya más específicos, como puede ser el reciclado y segundo uso, la segunda vida de las baterías, era identificado por las empresas como oportunidades de negocio, oportunidades de ventaja y de diferenciación en sus mercados. Por lo tanto, bueno, con esto lo que quería un poco destacar es esta importancia y a la vista de esa importancia, desde el clúster de energía y todas las entidades que nos ayudan en este trabajo, nos pusimos a trabajar a tratar de dinamizar esas actividades, esos proyectos de economía circular en las empresas de nuestro sector. Esa estadística lo que refleja es que, bueno, pues desgraciadamente hasta el año 17, que fue cuando hicimos esta recopilación de datos, la economía circular tenía todavía una presencia escasa como línea de trabajo en la mayoría de las cadenas de valor. De hecho, veis que con excepción del ámbito de eficiencia energética, CSP, por ejemplo, en Oilan Gas, sí que empezaban a apuntarse temas de economía circular, quizá más ligados a temas de biorefinería, por ejemplo, pues en algunas de las cadenas de valor donde aparentemente podía tener más aplicación y más sentido, no era una línea, como digo, de trabajo habitual. En ese sentido, desde los últimos años hemos hecho, estamos haciendo actividades y refuerzos desde el Cluster de Energía para impulsar este tipo de proyectos. Ahora mismo hay un consorcio de empresas del ámbito de las redes eléctricas trabajando conjuntamente precisamente en el ecodiseño para equipos de subestaciones, o sea, que es uno de los proyectos que surgió un poco en esta nueva revisión. Y luego, en la parte final, Begoña Molinete, mi compañera Begoña Molinete del Cluster de Energía, os va a presentar un proyecto que iniciamos el año pasado en colaboración con ACLIMA, con el Cluster de Medio Ambiente, donde estamos identificando, lo hemos llamado, oportunidades de economía circular en las cadenas de valor energéticas. Lo que hemos realizado, ya os lo contará ella, pues una encuesta y estamos preparando un próximo workshop para tratar de identificar cuáles pueden ser esos nuevos proyectos que trabajemos, en este caso, en colaboración entre el ámbito energético y el ámbito medioambiental, con los especialistas en aplicar estas tecnologías. Para nosotros, yo concluyo esta introducción, pues, alegrándome de que existan, de que se esté trabajando en estas metodologías de medición que hoy se van a presentar. Creo que es muy buena noticia que las entidades de certificación y normalización estén ya recogiendo metodologías e indicadores para medir cómo se aplica a la economía circular y, especialmente, para nosotros es muy buena noticia que empresas tractoras y empresas líderes de este sector, las empresas clientes de toda nuestra cadena de valor, como es el caso de Iberdrola y de EDP, adopten este tipo de conceptos y, además, digamos, los implementen en sus organizaciones a través de, bueno, pues, metodologías como la que hoy nos van a presentar y que creo que es, como digo, muy buena noticia para sus empresas y muy buena noticia para poder trasladar estos indicadores y estas formas de trabajar, pues, a todos sus proveedores y a la cadena de valor. Así que quedamos atentos a escuchar las presentaciones y seguramente tendremos oportunidad de volver a vernos en la parte final del Colón. Gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Y gracias a ti, como siempre, por colaborar con nosotros en todo tipo de eventos. Y, nada, encantados precisamente de eso, de vuestra participación aquí. Bueno, yo, mi participación aquí acaba como moderador de esta introducción, junto con José Ignacio. Y lo que sí voy a dar es paso a mi compañero José María Fernández para que ya dirija y conduzca todo lo que es el evento. Gracias a todos y, Chema, cuando quieras. Gracias, Carlos Ignacio. Buenos días a todos. Pues, después de esta inauguración, de apertura de jornada por parte de Ignacio Quintana y José Ignacio Maech, entramos ya de lleno en el bloque de las diferentes ponencias en las que hemos estructurado la jornada de hoy. Sí, simplemente recordar, porque os estoy notando de momento muy tímidos, no se han lanzado ninguna pregunta a través del chat. Recordaros que el camino a través del cual podemos lanzar cualquier pregunta a los diferentes intervinientes que van a tener lugar a lo largo de la sesión es el chat de la propia aplicación. La idea es que vamos a tener un pequeño debate a la finalización del mismo y en algunos de los ponentes, que sí que nos van a tener que abandonar antes, a la finalización de su ponencia. En caso de que tengan preguntas, se las lanzaremos. Sin más, por tanto, doy paso en primer lugar a mi compañero Íñigo Itpuru. La vez que en la presentación hemos podido ver que el concepto de economía circular, pues, para poder tomar decisiones a nivel empresarial, es importante medir y para eso es importante establecer un panel de indicadores. Entonces, contextos de cómo se puede trabajar este ámbito, va a versar la ponencia de Íñigo, centrar en el concepto de la economía circular en una organización, ¿para qué y cómo medir? Gunon, Gustio I, buenos días a todos y a todas. Yo voy a hacer una presentación un poco introductoria que él ha titulado La economía circular en una organización, ¿para qué y cómo medir? Vamos a ver primero, básicamente, quiénes somos nosotros, esta gente que estamos aquí hablando, Yove, quiénes somos, luego unos conceptos básicos de economía circular y luego ya nos vamos a meter en un poco en harina, que es cómo medir el grado de circularidad en una organización y para qué hacerlo, ¿no? Y finalmente acabaremos comentando hacia dónde nos dirigimos desde Yove. Bueno, por empezar, Yove somos la sociedad pública de gestión ambiental de Gobierno Asco y nuestra misión consiste en apoyar a la Viceconsejería de Medio Ambiente en el desarrollo de la política ambiental y la cultura de la sostenibilidad en Euskadi, ¿no? En ese sentido colaboramos con empresas, con administración pública, con ciudadanía para tratar de cumplir nuestra misión. Ya entrando en conceptos básicos de economía circular y cómo lo entendemos desde Yove. Digamos que nuestra economía actual básicamente es una economía lineal, ¿no? Partimos de una extracción de recursos naturales, de materias primas, tenemos una transformación de esas materias primas que las convertimos en productos, consumimos estos productos y finalmente descartamos estos productos muchas veces en un vertedero, ¿no? Tradicionalmente ha sido así, pero tenemos que pasar de este modelo, de una economía lineal, a una economía circular. Una economía circular, pues como muy gráficamente vemos aquí, implica cerrar el ciclo, ¿no? Si cerramos este ciclo, estamos hablando de cerrar el ciclo a través de la gestión de los residuos. Sin embargo, lo interesante no es cerrar ese ciclo, tenemos que necesitamos una economía circular a varios niveles, con varios ciclos y que respete la jerarquía de gestión de residuos que nos marca la Comisión Europea, ¿no? Empezando siempre por prevención de residuos, lo que se suele decir de que el mejor residuo es aquel que no se genera. En ese sentido, los ciclos más pequeños, más cercanos al usuario, son los que están relacionados con prevención. Estamos hablando de alargar la vida útil de los productos, estamos hablando de mantenimiento y reparación. En el siguiente escalón, tenemos la preparación para la reutilización, pues aquí estamos hablando de recuperación de producto, recuperación de piezas, remanufactura. Y luego ya cerrando ese ciclo a través de los residuos, tenemos la parte de reciclaje. Valorización material también y valorización energética. Dentro de nuestro concepto de economía circular, el ecodiseño es el instrumento principal. ¿Y por qué? Porque el 80% de los impactos de un producto se definen en la fase de diseño. Es decir, si desde el momento del diseño ya tenemos en cuenta cómo vamos a aplicar estas diferentes estrategias de economía circular, podemos prevenir esos impactos. Y finalmente, decir que en nuestro concepto de economía circular ya no hablamos de gestión de residuos, sino que queremos hablar de gestión de materiales. Entonces, ahora la pregunta es si cómo podemos medir la economía circular. Digamos que es la pregunta que buscamos responder en esta jornada. Pues a nivel de producto, CEN, la Organización de Normalización Europea, ha desarrollado ya normas para evaluar parámetros de economía circular. Principalmente son para productos relacionados con la energía, porque quieren incluir estos parámetros en la directiva de ecodiseño. Entonces, ha desarrollado normas o está en ello para parámetros como durabilidad, remanufacturabilidad, reparabilidad, capacidad de reutilización. Bueno, lo que estamos viendo aquí. Nosotros tenemos un programa en el que estamos trabajando y hemos hecho ya una primera identificación de cuáles pueden ser los sectores que pueden estar más interesados en cada una de estas normas técnicas. Y, de hecho, tenemos esta publicación, el mandato M543 de la Comisión Europea, que la podéis descargar en la GOP de IVE, donde se recoge todo este proceso. Pero esto es a nivel de producto. Si lo pensamos a nivel de organización, ¿cómo podemos medir el grado de circularidad de una organización? Todo el gráfico que hemos visto antes siempre lo estábamos planteando desde un punto de vista de vida de producto, ciclo de vida del producto. Entonces, bueno, pues esta es la pregunta que nos hacía Iberdrola en 2018 en el marco del Basque Eco-Design Center. Una primera pincelada, el minuto publicitario que es el Basque Eco-Design Center. Es una iniciativa de colaboración público-privada entre el gobierno vasco y empresas del sector privado. Tenemos ahí a Ciautomotiv, a EDP, a Eroski, a Euskaltel, Siemens Gamesa, Iberdrola, Ormazábal, Orona y Vicinais Estado, con el objetivo de desarrollar proyectos de ecodiseño y luego impulsar o hacer una transferencia de conocimiento al resto de Euskadi, ya sean pymes o grandes empresas. También en el Basque Eco-Design Center contamos con nueve clústers con los que colaboramos como agentes dinamizadores. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora para responder esa pregunta que nos hacía Iberdrola? Bueno, esa pregunta se produce en 2018, entonces en 2019 desarrollamos una revisión bibliográfica de todas las iniciativas, todos los esquemas, normas que había a nivel de economía circular principalmente para organización. Así como las diferentes empresas del sector eléctrico aplicaban o consideraban la economía circular en sus comunicaciones, ya sean sus informes de sostenibilidad o en sus webs. A partir de ahí hicimos una propuesta de trabajo de cómo medir la economía circular en una organización. Hicimos un piloto con Iberdrola, más tarde se sumó EDP al piloto también, y con esto cerramos una publicación que es uno de los objetivos de la jornada de hoy, es presentar esta publicación que la tendréis disponible a partir de hoy en la web de IOVE, que incluye esta revisión bibliográfica que he comentado antes. Todo esto se produce en 2019. A principios de 2020, el World Business Council for Sustainable Development publica su proyecto Circular Transition Indicators. Bueno, es una organización con mucha potencia, tenemos aquí a las mayores empresas del mundo, y nos están diciendo ya cómo las organizaciones pueden calcular o monitorizar su progreso hacia la economía circular a través de una serie de indicadores. La verdad es que comparando con nuestra propuesta vemos que existe una alineación del 90%, lo cual nos alegró mucho. Pero bueno, a partir de ahí seguimos trabajando en actualizar esos indicadores que habíamos aplicado en el piloto con Iberdrola, actualizarlos con los nuevos inputs que nos aportan la metodología de Circular Transition Indicators, que luego presentaré a Brendan. Y Iberdrola ya está integrando el cálculo de estos indicadores en su sistema de gestión. Y por otro lado, EDP, ahora mismo lo que está es testeando cómo aplicar estos indicadores no ya a nivel solo de organización, sino a nivel de iniciativa y proyecto. Lo que quiere EDP es saber cómo una iniciativa o un proyecto relacionados con economía circular afecta a estos indicadores o se refleja en estos indicadores cada vez luego se puede reflejar en los indicadores a nivel de organización. Esa revisión bibliográfica que comentaba antes es el documento que tenéis disponible en la web de IOVE a partir de hoy y su objetivo era identificar el estado del arte en materia de monitorización y reporte de economía circular específicamente en el sector eléctrico. Los mensajes claves que podemos sacar de aquí analizamos 11 empresas y vimos que el 60% de estas empresas eléctricas ya incluían referencias a economía circular o en su defecto hay coeficiencia. También que las empresas asocian la economía circular principalmente a gestión energética y a la gestión de residuos. Es decir, cuando hablaban de economía circular estaban hablando principalmente de energía y de residuos. Cuando hicimos este análisis del estado del arte vimos que en ese momento no existía ningún set estándar de indicadores para organizaciones en materia de economía circular. Este gap es el que obviamente identificó el World Business Council for Sustainable Development y publicó su iniciativa CTI que luego nos presentará a Brendan. Y como indicadores vimos que uno de los principales indicadores que asociaban las empresas a economía circular eran las emisiones de gases de efecto invernadero. A partir de ahí generamos una propuesta de trabajo con diferentes principios. Uno era complementariedad. Es decir, queríamos gases de efecto invernadero ya están midiendo a las empresas en el marco de sus planes de mitigación de cambio climático estrategias de mitigación. Entonces, bueno, eso ya está cubierto. Queremos cubrir los gaps. Entonces pusimos el foco en materiales. Queríamos que fuera sencillo de comunicar. Queríamos que fuera útil para la gestión. Es decir, nuestro objetivo siempre es medir para mejorar, no medir por medir. Y hacer posible que fuera integrable con otras herramientas como huella ambiental. Y por ello, pues hicimos una propuesta basada en el análisis de flujos de materiales que es la metodología para territorios. Es el gráfico que tenemos aquí a la derecha. Es el gráfico de flujos de materiales de entrada y salida en el País Vasco. Creo que se corresponde con el año 2018. No estoy seguro ahora del año. Pero tenemos todas las entradas. En este caso son las importaciones. Tenemos la extracción doméstica, los materiales que se extraen de la naturaleza en Euskadi. Tenemos las salidas en forma de exportaciones, de emisiones al aire y en forma de residuos. Y lo interesante es ese bucle que tenemos ahí que nos está dando una idea de cuánto de circular es Euskadi. Entonces dijimos, ¿y esto lo podemos aplicar a una organización? Y a partir de ahí hicimos la propuesta con la que empezaron a trabajar tanto Iberdrola como IDP. Digamos que planteamos cuatro indicadores clave en un esquema muy similar al que veíamos antes para territorio, pero en este caso para una organización. Planteamos tres tipos de entradas a la organización. Tenemos materia prima primaria no renovable, tenemos materia prima primaria renovable, tenemos materia prima secundaria y luego vamos a tener una pequeña entrada que sea reciclaje interno. Cosas que realmente no llegan a salir nunca de la organización. Y como salidas vamos a tener los productos, vamos a tener residuos, algunos irán a eliminación, vertedero, incineración, otros irán a valorización, valorización energética o valorización material. Es lo que tenemos aquí con materia reciclada. Y en base a este esquema lo que definimos fueron todos los puntos de medida. Cada vez que tenemos aquí una letra con una lupa es el punto de medida donde nos gustaría tener información. Y a partir de ahí podemos generar ya casi cualquier tipo de indicador relacionado con materiales. En ese sentido, los indicadores clave que nosotros observamos son productividad material. Estamos hablando de una unidad representativa respecto a la materia prima primaria no renovable que entra en la organización. Estamos hablando de facturación, por ejemplo, o gigavatios hora producidos. Entradas circulares. Esto es el punto R más B más C. Es decir, todo lo que no sea materia prima primaria no renovable respecto a la entrada total. Residuos circulares. Es decir, respecto al total de residuos, cuántos de esos residuos tienen un destino que sea reciclaje o mejor, ya sea reutilización o remanufactura. Y generación de residuos, la cantidad de residuos que generamos respecto al total de materiales que nos entra en la organización. Como veremos después, estos indicadores están alineados con el Circular Transition Indicators que nos presentará Brendan, que ellos incluyen algunos indicadores adicionales relacionados con energía, por ejemplo. Algunas lecciones aprendidas del pilotaje. Bueno, uno es, ¿qué hacemos con el agua? ¿El agua es un material o no es un material? Bueno, es un material, pero ¿qué pasa? Que cuando incluimos el agua perdemos el foco en el resto de materiales. En los casos que trabajamos vimos que el agua, la entrada y salida de agua era tan grande que nos ocultaba el resto de materiales. Por lo tanto, decidimos no incluir el agua como una entrada de material. también otra pregunta que nos hacíamos era ¿queremos incluir un enfoque de ciclo de vida? Es decir, si a mí me entra una tonelada de diésel, pero para producir esa tonelada de diésel en su ciclo de vida, desde que se ha extraído el petróleo hasta se ha refinado y ha llegado hasta mi organización, pues esa tonelada de diésel se han consumido dos toneladas de materiales. ¿Queremos tener ese enfoque? Bueno, pues lo que vimos es que puede ser un enfoque interesante porque es más integral, pero por otra parte a la hora de comunicar hace la comunicación más compleja. Y también lo que conseguimos es que fuera un esquema que era perfectamente integrable con huella ambiental de organización, es decir, nuestras entradas son entradas a nuestros indicadores, es la materia prima que entra, distinguiendo si es renovable o no renovable, si es primaria o secundaria, y por otro lado los residuos que salen sabiendo a dónde van. Y toda esa información la tenemos en huella ambiental. ¿Para qué hacer esto? Bueno, pues lo más importante es medir para mejorar, no medir por medir. Entonces, estos indicadores nos van a permitir hacer un diagnóstico inicial e identificar oportunidades de economía circular, nos van a permitir fijar objetivos como organización, nos va a permitir monitorizar el avance hacia los objetivos, si repetimos el cálculo varios años, y nos va a permitir comunicar de una forma transparente. Pero insisto, es medir para mejorar, de hecho, mejoramos el desempeño ambiental para aumentar la competitividad. Entonces, bueno, pues una organización más circular ¿qué va a conseguir? Obviamente, un menor impacto ambiental, mejor reputación, acceso a nuevos mercados y mejora del valor de las ventas. Normalmente, existe una rentabilidad en todos los proyectos de economía circular y una menor exposición a riesgos asociados a las materias primas, Cuanto más autosuficientes seamos, pues menos riesgos. Estas conclusiones digamos que son las que salen de este trabajo que realizamos hace poco en 2019 con Orquestra que analizaba el posicionamiento de las empresas vascas ante las oportunidades que ofrece la economía circular. Y una cosa muy interesante y es que podemos tener un efecto en la cadena de valor. Podemos tener tracción ambiental, es decir, si una empresa grande como Iberdrola o EDP decide, se fija unos objetivos en base a economía circular, pues va a empezar a pensar qué es lo que está comprando, va a empezar a hacer compra privada verde y eso va a traccionar a la cadena de valor. Bueno, el esquema que planteamos es partiendo de una huella ambiental o no, pero si partimos de una huella ambiental será muy fácil, podemos calcular los indicadores de economía circular, con esto tendremos un diagnóstico, podríamos hacer una identificación de oportunidades, para identificar oportunidades aquí tenemos el marco Disrupt que es el que utiliza Circular Economy para identificar qué posibilidades o qué podemos hacer en el marco de economía circular, podemos implementar iniciativas, conseguiremos mejoras competitivas y luego cerramos el ciclo monitorizando cómo evolucionan estos indicadores y volviendo a hacer diagnósticos cada X tiempo y planteando nuevos proyectos. Y con esto ya acabo, ¿qué es lo que queremos hacer desde Jove? Bueno, vamos a lanzar una iniciativa que es el Basque Circular Hub, tendrá diferentes elementos y uno de estos elementos es, digamos, le hemos llamado Tresnac, instrumentos, estamos desarrollando una plataforma en la cual las empresas puedan calcular su huella ambiental corporativa, puedan hacer la huella ambiental o un análisis de ciclo de vida de un producto y de forma conectada que puedan calcular también sus indicadores de economía circular. Esta plataforma además tendrá herramientas de búsqueda de criterios técnicos y autodiagnóstico así como información técnica sobre temáticas de actuación. Y hasta aquí es mi presentación, igual Chema os quiere ampliar un poquito más porque él es el que está liderando este proyecto. Es que ricasco, Agur. Es que ricasco, Íñigo, si os parece, luego en el debate sí que tendremos posibilidad de poder incidir en alguno de los temas que estábamos comentando así como de cómo poder integrar estos indicadores de economía circular con otras herramientas sobre otras herramientas que incluso estamos desarrollando en el ámbito de IEV para poder tener la capacidad de que cualquier empresa pueda tener un autodiagnóstico en estos ámbitos. Pero sin más dilación, si os parece, pasamos ya a la siguiente ponencia. Hemos visto, Íñigo nos estaba comentando que hay diferentes metodologías, otros diferentes acercamientos y esto se está desarrollando en paralelo al trabajo que se ha venido, que ha arrancado a través de la Organización Internacional de Estudios de IEV a través de ISO y para poder conocer un poquito más cuáles son los avances del desarrollo de normas ISO relacionadas con la economía circular, el siguiente panelista será Iván Moya que es Estadalization Technical Officer en Medio Ambiente, Cambio Climático y Eficiencia Energética de la Asociación Española de Normalización UNED. Iván, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias Chema. Voy a compartir la presentación. Espero que ya debéis estar viendo. Perfecto. De acuerdo. Muy bien, pues lo primero, mis primeras palabras agradeceros a yo la invitación a esta jornada que desde nuestro punto de vista es de alto interés y quiero utilizar este tiempo para añadir a las reflexiones de esta jornada virtual cuál es el panorama de normalización en economía circular no solo a nivel internacional, no solo en la ISO como pone el título, sino también en el plano europeo e incluyendo cómo se articula la participación de las entidades españolas en estos desarrollos que vamos a ver a continuación. Muy brevemente estamos hablando de normalización, estamos hablando de normas técnicas, pues la, tener la imagen fresca de que es una norma técnica, es una especificación de, pues prácticamente cualquier cosa. Hay normas de productos, de materiales, de procesos, de métodos de ensayo, etcétera. La característica más importante es que está elaborada por consenso con la participación de todas las partes interesadas. Es decir, cada agente relevante en ese determinado ámbito tiene la posibilidad de participar en la norma que se elabora bajo unas reglas de juego que aseguran que el resultado final sea el resultado que refleja la visión mayoritaria. Las normas son, nacen con un carácter voluntario todas las normas. Ocurre a veces, sin embargo, que una administración pública decide utilizar una norma, citar una norma técnica o parte de ella en un texto reglamentario, pasando a convertirse en obligatoria en ese ámbito en concreto. Y bueno, están aprobadas por un organismo de normalización, en el caso español, UNE. ¿Qué no es una norma? No son leyes o no son reglamentaciones, a pesar de que la palabra la norma nos da esta dificultad. No es normalización y certificación, obviamente no son lo mismo. Digamos que la certificación podría ser uno de los usos que se le da a una norma, es decir, verificar por una tercera parte que alguien cumple una norma, pero hay más usos, como por ejemplo el uso de legislación o el gran uso que tienen las normas que es la aceptación y exigencia en muchos casos por parte del propio sector. Y obviamente no es una especificación de una empresa, no es un documento elaborado por una única empresa o un grupo de empresas pertenecientes a una asociación, digamos, sin posibilidad de intervenir entidades de fuera. Hay tres ámbitos de normalización, el ámbito internacional, arriba a la izquierda donde tenemos a la ISO, la Organización Internacional de Normalización, y también tenemos IECE, que es el equivalente de ISO para temas electrotécnicos e ITU, que es el equivalente para temas de telecomunicaciones. A nivel europeo tenemos a CEM, que es el Comité Europeo de Normalización, y de manera análoga tenemos a CENELEC para la parte electrotécnica y a ETSI, para la parte de telecomunicaciones. A nivel nacional, cada país perteneciente a ISO o a CEM tiene su organismo de normalización, en el caso de España es UNE. UNE, la Asociación Española de Normalización, es el canal para participar en los desarrollos de normalización que tienen lugar tanto a nivel internacional como a nivel europeo y a la vez también es el ámbito para desarrollar normas UNE, es decir, normas netamente nacionales. No me voy a extender porque el tiempo es limitado, pero básicamente que quede la imagen de que tanto las normas nacionales como la participación en las normas europeas e internacionales se hacen en torno a mesas de comités técnicos de normalización, CTN, que reúnen a las partes interesadas en cada ámbito. Hay un comité de normalización por cada sector, tenemos del orden de unos 300 comités técnicos de normalización. A la derecha vemos el proceso de elaboración de una norma, tanto de una norma ISO o europea como una norma nacional, es prácticamente análogo, que comienza con una propuesta, el análisis de esa propuesta y una votación entre los participantes para ver si es interesante iniciar una norma en ese ámbito, después la fase de desarrollo, que es la que más tiempo lleva, que es redactar, acordar y llegar al consenso sobre lo que va a poner la norma, y después todas las normas pasan un periodo de información pública en el que cualquier parte interesada puede hacer comentarios. En el caso de las normas europeas o internacionales, los procesos de elaboración llevan una consulta pública entre las partes que participan en el sistema de normalización. Y por último, un aspecto importante es que todas las normas pasado un tiempo se revisan periódicamente, es decir, que cuando se adquiere una norma o se consulta una norma, se tiene la mano un documento que se revisa cada cinco años al menos. En este contexto, ¿qué es CUNE? Pues CUNE, la Asociación Española de Normalización es el Organismo de Normalización Español, que está compuesto de una manera muy importante por federaciones sectoriales y por asociaciones, de tal manera que están representados en CUNE prácticamente todos los sectores industriales españoles. Y es el representante español en los organismos de normalización europeos e internacionales que hemos visto antes. Como nota, antes formábamos parte de AENOR, la Asociación Española de Normalización y Certificación, pero desde hace ya unos años CUNE es un organismo completamente independiente y AENOR otro organismo completamente independiente. Bien, hecha esta introducción, vamos a ver cuál es el marco de normalización en economía circular, empezando por ISO, la Organización Internacional de Normalización, donde este está claramente marcado por la reducción del Comité de Economía Circular, el ISO-TC Technical Committee 323. Es un comité que fue propuesto por AENOR, AENOR es el organismo de normalización francés en este caso, y es la relevancia de este comité es que es el primer comité de normalización internacional en poner el foco en la economía circular de manera global y como concepto. Es decir, hasta ahora hay muchas normas en muchos comités, en muchos sectores que contemplan o que directamente tratan sobre distintos aspectos de economía circular, por ejemplo, características de materias primas secundarias para ser utilizadas o requisitos tienen que tener estas materias primas secundarias para ser utilizadas en un determinado proceso, cómo caracterizar un material reciclado, cómo determinar la durabilidad de un material, etc. Pero en este caso, digamos que está centrado totalmente en el aspecto de economía circular. ¿Cuáles son las claves de este comité? Pues este comité desarrolla normas centradas en organización, aplicables a organizaciones, a organizaciones de todo tipo, da igual su tamaño, su naturaleza o la actividad a la que se dediquen. Es un comité multitudinario, participan 70 miembros, 70 miembros significa 70 organismos de normalización que tienen detrás a las entidades de cada país interesadas en este tema. Aparte de estos organismos de normalización y estas entidades, pues hay otras que participan también en la elaboración de las normas, como son las que vemos aquí, UNIDO, Global Reporting Initiative o la Fundación Elin MacArthur. Y es un comité joven que se constituyó el año pasado. La primera reunión fue en mayo del año pasado. Aquí vemos la estructura actual del Comité de Economía Circular de ISO que nos permite ver con algo de detalle en qué se está trabajando. Se divide en cuatro grupos de trabajo, en cuatro Working Groups o WG. El primero de ellos es el que viene a establecer el marco y los principios de implementación de la economía circular. Es decir, es el grupo que dará, o mejor dicho, la norma que genere dará soporte a las otras. En esta primera norma lo que se quiere es contemplar las definiciones claves, es decir, qué es economía circular. En muchas definiciones llegamos a un consenso internacional sobre qué es economía circular y qué no es economía circular. Se va a definir en esta primera norma cuál es el marco, cuáles son los principios que sustenta la economía circular y se van a proporcionar directrices para su implementación. El grupo de trabajo 2 tratará los aspectos necesarios para el desarrollo de modelos de negocio y de cadenas de valor que contribuyan de forma efectiva a la economía circular y además proporcionará un sistema para evaluar estos modelos de negocio y estas cadenas de valor. El tercer grupo de trabajo es el encargado de desarrollar un sistema para medir la circularidad a nivel de organización. Contendrá un marco para medir tanto la circularidad como los impactos de las actividades circulares y además se pretende especificar para determinados sectores cómo adaptar o cómo utilizar este marco de medición. Y por último el cuarto grupo de trabajo va a desarrollar no una norma sino lo que se llama en el arbol de la normalización un informe técnico que viene a recoger una selección de casos de éxito pero muy centrados en la parte del performance race approach que se identifica en ISO con esta terminología todo el tema de uso de producto como servicio o enfoque basado en la funcionalidad. Bien, estamos en una jornada de medición de circularidad y por lo tanto aunque el tiempo no lo permite pero sí que vemos con un poquito de detalle de qué trata la norma de ese tercer grupo de trabajo hará hincapié tanto en medición propiamente dicha en los indicadores como en la evaluación o la interpretación de estos indicadores se basará bueno, esto que estoy contando realmente se está desarrollando es los primeros pasos prácticamente de la versión de la elaboración de la norma y podrá variar pero quería traer aquí cómo está ahora mismo el borrador de norma en este sentido se basará en principio en una serie de principios que tenemos aquí pues como comparabilidad integrabilidad considerar las interdependencias fiabilidad etcétera el marco incluye cuatro pasos de medición de la circularidad en este momento pues básicamente definir objetivos adquirir datos trasladar esos datos a indicadores y la interpretación de dichos indicadores contendrá dos capítulos sobre indicadores uno sobre diseño y otro sobre indicadores propiamente dicho incluye en este momento pues otros capítulos como calidad de los datos o limitaciones de la propia medición como digo importante que poner foco también en cuáles son los impactos negativos que tienen estas medidas circulares en otros ámbitos de la sostenibilidad o sea climático o lo que sea no solo digamos tener la visión global y bueno he comentado antes no me extiendo que se darán indicaciones de aplicación en distintos sectores bien eso en el ámbito internacional en el ámbito europeo también ha comentado antes Íñigo que se están desarrollando normas y estas normas tienen que ver con el ecodiseño de los productos relacionados con la energía los productos relacionados con la energía son aquellos que consumen energía o bien tienen un impacto significativo en su consumo un aislante técnico por ejemplo ecodiseño pero no como se estaba haciendo hasta ahora centrado en el consumo energético sino centrado en la eficiencia en el uso de los materiales estas normas están vinculadas a la directiva de ecodiseño 125-2009 y son solicitadas por la comisión europea para dar soporte a esta directiva lo que llamamos pues un mandato o una solicitud de normalización en este caso la 543 que vemos aquí a diferencia de NISO pues estos este grupo de normalización ya lleva un tiempo funcionando y prácticamente todas las normas que vamos a ver ahora están ya publicadas bueno y si un detalle y estos trabajos están citados en la estrategia española de economía circular en España circular 2030 las normas son las que vemos aquí como ha comentado antes compañero pues vienen a proporcionar métodos para evaluar distintos aspectos de estos productos relacionados con la energía métodos para evaluar la durabilidad la facilidad de refabricación de reparación de reutilización métodos para evaluar la reciclabilidad o la proporción de componentes reutilizados o de material reciclado etcétera y como digo todas estas normas están ya publicadas son normas que tienen que son horizontales tienen una aplicación general para todos estos tipos de productos pero bueno hay muchísimas familias de productos y cada comité de normalización asociado a esa familia de productos que así están organizados debe coger estas normas y emplearlas para desarrollar las normas propiamente de sus productos es decir son normas de referencia bien hemos hablado del marco de normalización internacional del marco de normalización europeo y cómo participar cómo estar informado de cómo van avanzando estos desarrollos y cómo trasladar la opinión de las entidades españolas en estos en estos desarrollos de normalización pues a nivel de a nivel España dentro de UNE de la Asociación Española de Normalización creamos el comité que coincide con el de ISO casualmente la numeración en este en este caso va paralela el comité técnico de normalización o CTN 323 economía circular este es el comité como digo que recoge la postura de las entidades españolas públicas o privadas mayoritariamente privadas porque al final acaba normalización por número simple la participación privada es mayor pero en este caso también participan algunos ministerios y a través de este comité como digo se articula esa participación y esa transmisión del punto de vista español este comité es un comité con carácter horizontal creado también el año pasado multitudinario hay más de 80 entidades lo cual no es habitual en los comités de normalización entidades de todo tipo asociaciones grandes empresas federaciones pymes ONGs universidades centros de investigación y bueno participan varios ministerios en el mismo la presidenta hasta ahora ha sido doña María Jesús Rodríguez de Sancho a propuesta del MITECO y digo hasta ahora porque María Jesús María Jesús Rodríguez de Sancho cambia de puesto dentro de administración pública y bueno pues se elegirá un nuevo un nuevo presidente próximamente y bueno pues con esto termino la parte de comités de normalización y el último apunte la última diapositiva pues es para para dar visibilidad a otra iniciativa de una relacionada con la economía circular que es la creación de su comisión consultiva en este campo es un un órgano de carácter estratégico es decir no desarrolla normas por sí mismo eso lo hacen los comités de normalización sino que estudia y analiza cómo desde la normalización se puede dar apoyo a las distintas entidades que participan en los foros de normalización para conseguir sus objetivos de economía circular y aquí pongo dos de las acciones que nacen en esta comisión una de ellas es un mapeo de normas y proyectos que dan soporte a economía circular es decir analizar distintas normas para extraer cuál es el apoyo que da a temas de economía circular no más en la mayoría de los casos verticales de sectores concretos y la segunda que reflejo aquí es la elaboración de un documento de sensibilización sobre economía circular dirigido a los comités técnicos de normalización con el objetivo de maximizar la consideración de la economía circular a la hora de desarrollar normas técnicas es decir que se considere la economía circular en las normas técnicas este documento está disponible en la página web de UNE y de libre descarga muy bien con esto me ajusto a tiempo creo y bueno pues si tenéis cualquier consulta pues quiero que Arachema lo comunizará porque no voy a poder quedarme hasta el final estar encantado de atenderos muchas gracias Iván si efectivamente lo hemos comentado entonces con lo cual Iván no va a poder estar presente en el debate final con lo cual si ahora mismo pues tuvieseis cualquier pregunta en relación a su ponencia pues hombre esta es la oportunidad y mientras esperamos que venga alguna pregunta te hago yo una al final hemos visto que a nivel de ISO pues han arrancado recientemente porque como decías son comités muy jóvenes los que están entrando en el ámbito de la normalización en materia de economía circular ¿cuál sería un poco el timeline? ¿cuál sería un poco el tiempo en el que se podría esperar que se apoyase ya algún documento de norma vinculado a estos conceptos de economía circular y más concretamente los conceptos de medición de la circularidad? Bueno pues la elaboración de normas ISO como bien sabéis tú Chema lleva su tiempo al fin y al cabo hay que poner de acuerdo a mucha gente y al fin y al cabo el resultado tiene ese valor el valor de recoger el consenso pero el consenso no se hace en dos días entonces la elaboración de normas ISO lleva su tiempo y está previsto que estas normas excepto la cuarta este informe técnico que saldrá antes las tres normas deben estar publicadas a principios del 2023 ¿vale? como normas publicadas antes en el proceso de elaboración de la norma se van a ir dando fases que van a ir ya dejando ver bastante de una manera bastante cierre cómo será ese documento final entonces es de esperar que a lo largo del 2022 desde el principio de 2022 hasta el final pues ya los borradores de norma que vayamos manejando pues se parezcan bastante a la versión final mientras que en este año 2021 que inicia ahora pues seguirá habiendo un trabajo de definición de esos borradores Muchas gracias Iván aprovecho también para comentar que en el ámbito de las normas que se han comentado en relación al producto que se están desarrollando en el ámbito del Comité Europeo de Normalización próximamente esperamos que yo en el próximo mes vamos a tener un webinar específico en el que entraremos mucho más a detalle sobre en qué consisten estos métodos aplicables a los productos relacionados con la energía y que tienen un papel importante dentro del nuevo plan de acción en materia de economía circular y bueno esperemos esperemos engañar también a Iván que nos pueda que nos pueda participar y nos pueda aportar más información sobre estas normas pues sin más que vamos a ajusteos de tiempo muchas gracias Iván y pasamos a la metodología que antes comentaba Íñigo al final como hemos visto pues las normas ISO nos van a vamos a tener que esperar todavía un tiempo hasta 2023 lo tendremos disponible pero mientras lo que sí que existen ya son metodologías no con ese consenso que nos comentaba Iván a nivel internacional pero sí desarrolladas por organismos referentes como puede ser el World Business Council para comentar y para presentar cuál es esta panel de indicadores vinculados a una transición en economía circular nos acompaña Brendan Edderton que es director de economía circular del World Business Council simplemente recordar que esta ponencia va a ser impartida en inglés con lo cual si alguno de las personas que está asistiendo al seminario no tiene apuntada el tema de la traducción secretaria pues tiene la posibilidad a través del botón inferior en su pantalla de elegir cuál es el canal que quiere si más por tanto Brenda the floor is yours thank you very much appreciate it and thank you for the invitation to present about the circular transition indicators here on the call here I'm hoping everyone can see the slides correctly here someone able to yes no problem yeah everything's okay all right very good okay well like I'm really excited to see all the enthusiasm about measuring circularity when we started this journey a few years back with our member companies it was very early days in the conversation and there it was clear to the companies that there was going to need to be a common methodology for business to measure circular performance and avoid a situation where every company in every industry develops their own methodology for doing it so what I'm happy to present today are the circular transition indicators which you've heard a good amount about already we'll explain a bit about how the framework was developed its principles and provide deeper insight into how it works we also have an online tool that is free for companies to use and plan on sharing a little bit about what we're looking into to publish within version 2.0 coming in January so we'll just jump right into it here so for those less familiar with WBCSD the World Business Council for Sustainable Development is a member based organization of 200 companies global companies that work together on business solutions for a more sustainable world through collaboration we aim for results that are more impactful than any one company could achieve on their own and we built our programs around six system transformations that are necessary to achieve the sustainable world by 2050 you see on the left-hand side of the screen here one of those system transformations is circular economy and within the circular economy program we have three projects that we operate the first is factor 10 and this brings together over 30 companies across 15 industries to address common circular economy challenges one of those is on metrics and it's the project that produced the circular transition indicators and we have two projects that have started up this year on plastics and packaging and a third on circular electronics partnership so that's just kind of the context of the organization of how the product came about to help companies answer their questions around how do we measure circular performance what should be in the scope what would we be doing this for we brought together a working group of 26 plus companies to help us deliver this over 18 months this is the group that you see here we also felt it was important to bring together some of the international experts on circular economy to help us maintain credibility and leverage their expertise and this is the group that is shown there on the bottom and then we had the objective to provide insight in circular performance on a company level with the objective of driving the circular transition through the adoption of circular business models that improve company longevity and resilience so in essence it was mentioned by Nego earlier on we don't expect or want companies to measure for measure state this really should be done for internal business decision making and understanding the risks and opportunities to the business as a result of their circular performance and lastly to improve that over time the key principles of the framework are that it's simple it's consistent regardless of company size industry or value chain position it should be complete it needs to complement existing sustainability metrics and frameworks such as life cycle assessment as again was mentioned and lastly it should be neutral so because it is an objective quantitative and based on demonstrable data the framework also refrains from any subjective value judgments of saying you know this material is so much more valuable than another material and or this industry or value chain should be factored at a certain rate compared to another so CTI is an internal facing framework it helps companies understand through the self-learning methodology of steps one through seven where they sit in their circular transition and the associated risks and opportunities to the business as a result since it highly depends on each company what their transition looks like CTI doesn't determine good or bad performance but simply presents the feedback to the company to decide whether the results are in accordance with their ambitions so I'll share a little bit now about the methodology and process so the reality is that circular economy cannot be a one company exercise it requires substantial collaboration across the value chain think of a very simple value chain and imagine that both resource extraction and wasting materials is reduced to a minimum where does all the material keep going in this economy circulating all the material flows will take a tremendous discoordinated effort behind the scenes collaboration across industries value chains is imperative in this transition and the only way for that to happen is if we can all begin to speak the same language for these cross value chain conversations to start we need to agree on how we measure circularity The CTI won't measure circularity for whole value chains necessarily the working group chose to look at what is in control of the company and focus on the materials that flow within the company's boundary The CTI was built for circular performance assessment at different levels for example a company level a business unit level or product facility level even a product level the circular performance is expressed in a percentage for circular inflow and for circular outflow and it represents a balance between the circular material flows and the linear material flows It's determined by analysis at three key intervention points and this is where the company can understand where are its opportunities to improve that score within its own control or to different degrees So the first is at the point of inflow or how much of the company's source material is circular versus linear The second is looking at the flows of recovery potential So at the point of design does the company assemble or treat its materials or product so that it technically can be repaired refurbished or recycled What we see as a good example of this is a lot of the plastic bottling companies of water and beverages they are now committed to increasingly 100% recyclable product and that's great However that would get you 100% on the circular recovery potential but that shouldn't be the end of the story and increasingly it's clear that that's where companies and individuals have left the thinking to stop at we need to think full life cycle including what happens after use and so the other factor the third factor is it looks at the point when the material leaves the company boundary to what extent does the company use its business models or work with value chain partners to ensure that the materials and products actually are recovered back into the economy after their initial life so that is how a company's ability to close the loop of materials is evaluated at a very high level there's of course many details within that since water and renewable energy are an important part of the circular economy we assess them in separate indicators in which more detail can be found in the CTI report and on the WBCSD CTI landing page we consider this set of indicators as the essential base of CTI and we group them together in the close the loop indicator module every company will start their CTI assessment by completing this module for companies that want to gain additional insight we develop extra indicators in two other modules the second module is on optimize the loop focused on optimizing resource use and providing insights on prioritization of materials it looks at specific critical materials as they were identified by the European Commission or U.S. government additionally it provides insight into which types of recovery were used for recovered materials such as through repair refurbishing or recycling and then the last module is on value the loop shedding light on the company's business performance through its circular material flows we currently have one indicator in version 1.0 called circular material productivity these are all of the indicators within version 1 framework and as I mentioned we'll touch on in a bit what we are including within version 2.0 building on top of this 1.0 example and lastly we have developed a process that helps companies with a structured approach through the assessment taking you through it step by step it provides guidance to subsequently scope your assessment in a way that it drives meaningful insights for your company this is a critical step because we don't necessarily expect a company to do a full company assessment that in fact oftentimes it's better to start at a business unit level at a facility level and expand that as you collect learning up to the company level the second step is to select the relevant indicators to fit that scope the third is to identify data sources and collect data needed for the assessment the fourth one is to perform the calculations in particular for these two steps the CTI online tool was developed to help facilitate this process on step five we then help companies to analyze and interpret the outcomes of the assessment in fact going through the assessment and getting to step four is what we are increasingly seeing is that's really the starting point of it is that understanding where you are with respect to circularity and what are the levers at your disposal to improve that and how much those will improve are seen as the starting point of this journey and developing an action plan for the company in step six companies prioritize material flows assess the company's specific risks and opportunities and explore the relevant circular strategies in response to those risks and opportunities and then lastly the framework helps to plan high level implementation of the circular strategies with targets that can be cross checked against an actual performance in the next cycle so I'll go into more detail into one of the calculations in particular the one that's at the core of CTI the circularity percentage score the methodology to calculate circularity can look a bit overwhelming but can actually be relatively easily explained the overall circular performance is the average between the percentage of circular inflow and the percentage of circular outflow the total for both on a company level are the weighted averages in percentage of circularity of its identified materials so it's kind of an aggregation of the products or components and materials within the company this means when we need to assess the percentage of circularity per material individually it breaks down like this so for inflow the percentage of circularity is determined by a material's flow percentage of rapidly renewable or non-virgin content rapidly renewable contents need to be sustainably grown and harvested in a rate at which replenishment exceeds extraction data data on your inflow probably sits with your purchasing department so it's likely you'll have to work with other departments in your organization to collect the required data for outflow the percentage of circularity depends on two data points the materials percentage of recovery potential and its percentage in actual recovery so I remember that we had those three key intervention points for assessing the company's circularity and the levers that were under their control the first is on that circular inflow the second on the recovery potential and lastly on the actual recovery so the potential recovery assesses the following two questions is it technically possible and is it economically feasible to bring back the outflow to the functional equivalence of inflow for biodegradable outflow this can mean as nutrients can return to the biosphere in other words the potential recovery is the theoretical question whether design of the outflow allows for those materials to be recovered whether that is through reuse refurbishing or recycling this can be classified as full potential no potential for recovery or some potential you know when you have different materials or components that are attached in a disassembly able way the second half of the outflow calculation is the actual recovery which you see in the bottom right hand corner here it's assessed what actually happens in practice yes your product can be designed so it can be recovered and that's great but if it still ends up in landfill at end of life we really haven't gained anything those materials still haven't been recovered so the actual recovery rates could originate from regulatory schemes such as extended producer responsibility and the rates that come out of their industry associations within certain geographies or more specific and this is the ideal and what we're trying to drive companies towards is if a company has set up its own take-back scheme or innovative business models or partnerships with those further down the value chain so that they have that primary data as to how much is recovered we chose to have both the potential recovery and the actual recovery including the calculation because it gives different handling perspectives for companies the circularity calculation reflects back on those three points as I mentioned the inflow potential recovery and actual recovery and each of those are going to have different stakeholders to work with different representatives within the organization to coordinate with in collecting that data and driving change but all are going to be important together in order to truly achieve circularity for a company and understanding where those materials and products come from that you depend on and of everything you put out on the market how much is being maintained within the loop versus being landfilled incinerated or even worse left out in the environment so as a quick introduction to the circular transition indicators I wanted to give you that high level overview but of course happy to answer any questions that come out just like to say you know we're also a liaison of the ISO 323 process as of a month or two ago and are actively contributing to that and making sure that we see as much alignment with CTI as possible so thank you thank you very much Brendan muchas gracias por tu prescripción vamos a ver si tenemos cualquier pregunta la desviamos ya directamente al bloque de debate que tenemos al final de la jornada y si os parece hemos visto ya diferentes enfoques a nivel internacional a nivel de norma cisco y un poco el enfoque desarrollado con la secundaria y yo creo que ya es el momento de poder bajar un poco a tierra ver un poco casos concretos de aplicación y para ello nos acompañan hoy dos de la secundaria de la secundaria de la secundaria y EDP y empezamos por la primera de ellas interviene Emilio Tejedor que es responsable de Medio Ambiente de Iberdrola que nos va a presentar cuál es el pilotaje que han desarrollado del cálculo de indicadores y de integración de estos indicadores de economía circular en su plataforma ambiental en colaboración con otras herramientas que ya están incorporando anteriormente con el caso de la huella ambiental Emilio también nos tendrá que abandonar según termine su ponencia con lo cual animar a todos los asistentes que quieran hacer alguna pregunta en relación a la ponencia de Emilio que puedan usar el chat para que justo según termine podamos lanzarle un par de preguntas Emilio todo tuyo Muchas gracias Chema quería agradecer a IOB la invitación a que podamos participar en este evento y bueno también pedir disculpas porque me tenga que ir pronto pero necesito salir bueno ha habido una serie de presentaciones previas que han estado mostrando lo que es la economía circular perdón ¿se me oye bien? Perfectamente Ah, perdón vale, vale voy a ver si consigo compartir mi pantalla compartir a ver bueno bueno yo voy a pasar muy rápido por esta presentación y bueno porque hay muchos temas que están en ella que ya han sido tocados por Íñigo o por Brendan o por los anteriores ponentes simplemente quería hablar un poco de qué es la economía circular para una eléctrica y por qué nos importa la economía circular aunque se ha hablado mucho de ello y yo creo que todos los que están escuchando seguramente tengan conocimientos pero bueno la economía circular ataca a un riesgo enorme que viene hacia nuestra economía que es una incertidumbre muy grande sobre cuál va a ser la disponibilidad de recursos y cuál va a ser el acceso que las empresas vamos a tener a los recursos que nos presta la naturaleza cada vez demandamos más recursos a la naturaleza y si no conseguimos deshacer esta tendencia creciente pues van a producir toda una serie de efectos perversos que van a hacer muy difícil la prestación de nuestro servicio desde pues incertidumbre sobre el precio de los materiales problemas ambientales que van a generar tensiones con el entorno y con los grupos de interés etcétera este gráfico lo ha mostrado Íñigo pero bueno es un gráfico general de lo que sería un análisis de circularidad pero a mí me interesa más este que voy a mostrar que es una gráfica que demuestra cuál es cuál es el grado de eficiencia en el uso de materiales del sistema energético mundial ahí podemos ver que prácticamente el 80% de nuestro consumo de energía proviene de fuentes fósiles que se va aplicando pues en parte a la generación de electricidad pero en parte a otros usos en el transporte la industria o el calor residencial por decirlo así y a la derecha de todo podemos ver cuál es la energía útil que al final llega a a usarse de toda la energía primaria que se consume en el mundo que viene a ser un 30% un 33% y abajo podéis ver un porcentaje de eficiencia del sector energético de generación de electricidad que está en torno al 40% bueno pues este es el problema al que nos tenemos que enfrentar las compañías de generación de electricidad y de generación de uso de energía cuando estamos analizando nuestra actividad desde un punto de vista de economía circular tenemos una eficiencia muy baja en el mundo y si queremos reducir el uso de materias primas que es uno de los grandes pilares de la circularidad necesitamos incrementar esta eficiencia necesitamos trabajar de maneras distintas otra gráfica similar no me voy a frenar aquí puesto que tenemos que pasar de la economía lineal a una economía circular utilizando toda esa cascada de R que se han definido pero básicamente reducir es lo más importante y utilizar más tiempo y luego una vez que ya no podamos reciclar o reutilizar vale desde un punto de vista de otra vez del sector energético cuál es visto el panorama anterior donde tenemos una baja eficiencia encima qué es lo que se nos viene encima bueno pues una necesidad de la descarbonización de la economía que yo creo que todos somos conscientes de ello pero también un incremento muy grande de las necesidades de energía del mundo cada vez se demanda más energía además si descarbonizamos y electrificamos que es uno de los grandes impulsos que se están solicitando para incrementar para descarbonizar la energía y poder incrementar la eficiencia pues cada vez va a ser mayor la demanda de energía eléctrica eso pasa por una optimización también de todos nuestros procesos industriales y de los procesos de generación de energía y también una un cambio hacia el módulo en que los clientes utilizan la energía y ahí las empresas energéticas tenemos una labor muy importante que hay que hacer también de ofrecer nuevos productos a los clientes que permitan conseguir estos objetivos ¿vale? La economía circular aquí está como el centro de la de la sostenibilidad y yo creo que es una afirmación bastante clara hay que fijarse en un en el ciclo de vida de nuestra actividad que yo creo que se ha mencionado también anteriormente porque los impactos tienen que ser vistos en una en una con una mira amplia tenemos que conservar nuestro capital natural que es la fuente de toda la riqueza que generamos mejorar la efectividad como decía antes y optimizar el uso de los recursos ¿vale? ¿y esto por qué pasa? necesitamos medir correctamente cómo desempeñamos nuestra actividad para poder obtener conclusiones ¿vale? Iberdrola lleva trabajando con el Iove la verdad que bastantes años dentro del Basket Code Design Center es una es una colaboración en la cual hemos hecho muchos proyectos conjuntos que yo creo que ha sido de amplio valor mutuo y bueno uno de los proyectos en los que nos embarcamos hace unos años es el desarrollo de una huella ambiental corporativa la huella ambiental lo que hace es medir con la perspectiva de ciclo de vida todos los impactos que genera nuestra actividad allá donde la donde la realicemos es decir tiene un ámbito mundial para toda nuestra actividad como empresa tiene en cuenta toda la cadena de valor y el ciclo de vida de la actividad es una es un cálculo intenso y complejo en el cual Iove nos ha hemos trabajado conjuntamente para ir afinándolo y mejorándolo conforme han ido pasando los años y ya tenemos yo creo que un sistema bastante estable Iberdrola calcula su huella ambiental corporativa desde hace varios años y la publica en nuestra página web los que queráis podéis ir allí y descargarla estas son un par de gráficas de nuestra última huella que es la del 2019 pero ahí se puede ver como los principales impactos que genera Iberdrola en su actividad que son el impacto del cambio climático y el agotamiento de los recursos fósiles precisamente también son impactos derivados de una actividad no circular entonces si Iberdrola que tiene compromiso de empresa sostenible quiere mejorar su sostenibilidad por fuerza tiene que ir a una actividad menos lineal y más circular principalmente en este caso están asociados a todo el consumo de energía final por parte de nuestros clientes puesto que Iberdrola aunque tiene una generación de electricidad con unos índices de emisiones muy bajos por supuesto mejorables pero muy bajos vendemos mucha más energía tanto en gas como en electricidad de la que nosotros generamos con lo cual necesitamos comprar energía en el mercado y esa energía está bueno compuesta por otros mecanismos de generación distintos a los nuestros y hacen que nuestro impacto crezca mucho por ahí bueno el siguiente problema es como una empresa como Iberdrola que yo os he puesto una foto de pues de las últimas presentaciones que ha hecho la empresa podéis ver las áreas donde las zonas geográficas donde Iberdrola está establecida que pasan de las tradicionales cinco países que hemos tenido desde hace muchos años que eran España Reino Unido Estados Unidos México y Brasil pues como podéis ver ha ido creciendo y muy recientemente pues hemos adquirido una empresa en Australia abierto actividades en Japón y y además desarrollado muchísima actividad en otros países de Europa entonces cómo podemos recopilar los datos de una empresa tan grande tan dispersa y con distintas culturas distintas unidades de negocio en cada país etcétera etcétera bueno pues llevamos ya dos años desarrollando un nuevo una nueva plataforma con una empresa española CBI que que bueno hemos desarrollado una plataforma que nos permite recoger datos en la nube de manera que cada que cada país cada unidad de negocio dentro de cada país generación distribución transmisión o comercialización cada tecnología generación térmica generación eólica distribución etcétera incluso cada activo cada parque eólico cada o cada licencia de distribución de electricidad nos aporte información en una serie de categorías que hemos definido de información de desempeño ambiental todo esto se va recopilando de manera distribuida y se incluye en una base de datos tenía abierta el link tengo abierta la plataforma pero me parece que no la si la cambio la pantalla no lo veríais pero bueno os lo podéis imaginar ahí tenéis un pantallazo se va navegando por se puede definir que unidad de negocio que activo que negocio va a aportar información y todo eso se consolida en una base de datos que lo que nos va a permitir es una vez recopilado y validada toda esa información explotarla de manera que podamos trabajar con ella y generar multitud de informes todos los informes que veis ahí están publicados en nuestra página web surgen totalmente o en parte de la información que recopilamos en esta plataforma el principal es el informe de sostenibilidad pero también hay otros como el informe de biodiversidad el informe de gases de efectivo y sobre todo la huella ambiental corporativa que mencionaba antes esta huella ambiental fue la base que se tomó y como ya ha explicado Íñigo y luego más tarde acogiendo el trabajo del World Business Council for Sustainable Development planteamos a IOB la necesidad de trabajar en economía circular para averiguar cómo medir la circularidad de nuestra actividad bueno lo ha explicado Íñigo muy bien así es que yo no voy a entrar en más detalles simplemente decir que bueno estamos trabajando este piloto se centró en la actividad de la operación de la compañía es decir no nos metimos a valorar en este momento lo que sea la construcción y desmantelamiento de activos que se consideran una actividad los consideramos en su día después de discutirlo como dos actividades en ámbitos distintos una cosa es la la circularidad del día a día de la empresa y otra cosa es una acción puntual como es la construcción de un activo y el desmantelamiento de ese activo una serie de años después y bueno también se vio que desde el punto de vista de se vio muy pronto que desde el punto de vista de indicadores y luego fue corroborado por los indicadores que sacó el World Business Council no tiene sentido un indicador sintético que digas la circularidad de Iberdrola es 14 no en función de la unidad de negocio en función del tipo de actividad etcétera hay unos indicadores más apropiados que otros entonces lo que se hacen es esta batería de indicadores se adaptan o se calculan y se normalizan en función de los parámetros fundamentales de cada uno de los negocios que se estén evaluando estas gráficas las ha puesto ya Íñigo y las ha explicado es un modelo aparentemente sencillo pero bueno que se apalanca en esta plataforma que hemos mostrado antes o que os he comentado antes para obtener toda la información actualmente estamos trabajando en desarrollar el primer informe basado en toda la documentación toda la información que tenemos en la plataforma y yo creo que lo vamos a tener disponible a finales de este año primer informe de circularidad con todos los indicadores definidos anteriormente no sé si no sé si podéis ver esta pantalla ahora mismo que he cambiado a ver no seguimos viendo la presentación tendrías que cerrarla ahora así es que cerrar resta salir cerrar y así vale gracias chema espera que voy a ver si lo consigo a ver cómo consigo controles es que no veo los controles de aquí perdón voy a intentar esto compartir perdonar ahora sí bueno este es el informe de gases de efecto invernadero que está funcionando directamente sobre la plataforma que os he comentado antes sobre Sigris y aquí veis el desempeño de Iberdrola en 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 este informe de gases de efecto invernadero donde podemos elegir qué información queremos saber si queremos la información global que podemos filtrar por un país España Brasil lo que sea alguna tecnología el hecho de haber recopilado toda la información como os decía al principio con todas esas características nos permite tener una granularidad y una riqueza de información que nos hace que podamos tratar toda esta información de manera dinámica voy a poner un dato más que tenga más números y eso nos hace que podamos trabajar de una manera muy ágil y muy poderosa con todo con toda esta información obtener gran cantidad de recursos lo que sería el informe de la huella ambiental corporativa está más avanzado que el de economía circular de hecho lo están maquetando ya este informe lo podéis también ver en la página web de Iberdrola no con tanta información todas estas pantallas desplegables que estoy viendo aquí que salen no salen en la página web pero sí que sale el informe principal este que estáis viendo donde podéis ver cuáles serían los alcances y las intensidades de emisiones y toda la información de Iberdrola en los últimos tres años que son los que tiene metida la base de datos y bueno vamos a generar un informe equivalente para la huella ambiental corporativa y para la economía para los indicadores de economía circular que a partir de entonces nos permitirán empezar a tomar decisiones sobre lo que lo que digan bueno simplemente por terminar a raíz de todo este trabajo que hicimos con IOVE y los análisis internos pues bueno pues planteamos un enfoque de ciclo de vida para la economía circular que tenga en cuenta pues no solamente la parte de Iberdrola que es la parte a lo mejor más importante pero también nuestra capacidad de tracción y de influencia sobre nuestros proveedores y nuestros clientes este es el único modo en el que podamos conseguir que las mejoras de circularidad sean realmente potentes no no solo centrándonos en nuestra actividad sino también en los en los perímetros de la misma ¿qué grandes proyectos tiene Iberdrola de economía circular? bueno pues yo creo que consideramos que una empresa tiene que hacer yo creo que lo mencionaba también Íñigo antes o alguno de los anteriores esto es un tema de pragmatismo hay que intentar actuar primero donde mayor capacidad de impacto tengamos una empresa de generación de electricidad como Iberdrola tiene que atacar sus mayores impactos entonces los grandes proyectos el gran proyecto de Iberdrola de economía circular aunque parezca un poco de perogrullo es la generación de energía basándose en fuentes renovables todo lo que sea descartar de nuestro mix de generación el uso de combustibles fósiles y de material no renovable pues está ayudando muchísimo más al incremento de la economía circular que cualquier otra actividad lo cual no quiere decir que no nos tengamos que dedicar a todo lo demás pero Iberdrola no es una empresa que tenga un problema de residuos no somos los residuos que genera la compañía pues son prácticamente irrelevantes dentro de lo que sería el mercado o el ámbito económico de España o de los países donde estamos se habla de las palas bueno las palas de los aerogeneradores es un problema que viene y que ya estamos trabajando con diversos proyectos de investigación y trabajando con empresas que tienen técnicas de de tratamiento de las de las palas pero aún así no deja de ser para una empresa es mucho material pero no es tampoco algo significativo dentro de lo que sería el país es decir por descontado también estamos trabajando en eliminar por ejemplo los plásticos de nuestra actividad pero también es una actividad totalmente marginal entonces bueno el gran proyecto de economía circular de Iberdrola se basa por la generación de energía renovable por la electrificación de la economía y por ofrecer a nuestros clientes productos eléctricos inteligentes que permitan una mayor eficiencia un menor uso de energía y una mayor electrificación y yo creo que aquí lo voy a dejar si si alguien tiene alguna duda pues encantado de contestarla Muchas gracias Emilio la verdad es que has cubierto todos los todos los frentes de de medición de reporte de integración dentro de lo que es la organización y un poco la puesta en valor desde el punto de vista de identificar proyectos a ver como sé que no tienes tiempo porque los tienes que dejar sí que te lanzo una pregunta que nos hace José Ignacio ¿Habéis estimado cuál sería el potencial de mejora de los indicadores de economía circular de Iberdroga a través de sus proveedores de equipos para redes eléctricas e instalaciones renovables? Por ejemplo el diseño de los equipos suministrados mejoras en materiales y procesos de fabricación ¿Habéis sido capaces de poder hacer esa estimación? Y una segunda pregunta ¿Tenéis previsto alguna actuación concreta en este sentido para los próximos años? Bueno haciendo la respuesta corta no como tal o sea no hemos hecho un análisis de proveedores para ver cuál sería las mejoras o cuantificar esas mejoras más allá de lo que nos puede decir el sentido común estamos arrancando esta tarea hemos arrancado como decía Íñigo en el 2018 cuando empezamos a hablar con vosotros por primera vez nos surgió esta inquietud de cómo medir la circularidad y estamos ahora obteniendo los primeros resultados de todos estos indicadores evidentemente la integración de todos estos requerimientos en nuestros procesos de negocio que pasan también por la integración en el proceso de compras y de interacción con nuestros proveedores todo esto va a llegar y se van a empezar a introducir pues muy pronto requerimientos sobre circularidad requerimientos sobre capital natural que van a ir mejorando el desempeño de nuestros proveedores y de Iberdrola claro porque es una necesidad muchas gracias Emilio pues no hay más preguntas y además andamos bastante ya mal de tiempo así que nada te dejamos aquí te agradecemos mucho la presencia aprovecho para comunicar a todos los asistentes que todas las presentaciones que estamos viendo en la jornada de hoy a la finalización de la misma junto con la publicación que ya comentaba mi compañero Iñigo al principio serán colgadas en la página web de Iobes y por lo cual estarán a disposición de todos los que están subiendo a esta jornada y sin más le pasamos la palabra a Ana Álvarez que es técnica de proyectos de mediamiento en EDP España en el que nos va a dar otro caso de aplicación en concreto el que se ha desarrollado en el ámbito de EDP a través del pilotaje del cálculo de indicadores e integración en este caso en la estrategia de economía circular de EDP Ana todo tuyo hola buenos días lo primero doblemente gracias a Iobes en primer lugar por invitarnos hoy a estar aquí a compartir nuestra experiencia y en segundo lugar por ser en gran parte el artífice de que tengamos dicha experiencia porque es verdad que todo el impulso que le estamos dando a estos temas de economía circular os lo debemos a vosotros a esas empresas tan buenísimas que tenéis en vuestro entorno como es Grumberg y con las que ahora mismo estamos trabajando paso entonces a compartiros la presentación en primer lugar quería explicaros un poco dónde está ubicado este concepto de economía circular dentro de una empresa como EDP España EDP España es una empresa que se dedica a generar distribuir y comercializar energía y servicios dentro del territorio español pero pertenece a un grupo muchísimo más grande que es el grupo EDP que tiene un montón de empresas diversas unas que solo se dedican a energía renovable otras a producción térmica otras a distribución repartidas por todo el mundo y este macro EDP tiene un objetivo clarísimo a 2030 que es descarbonizar su producción de electricidad y electrificar el consumo pero claro este gran objetivo lo que tenemos que hacer los grupos empresariales que pertenecemos a este gran conglomerado es aterrizarlos en nuestro día a día adaptarlos a la realidad de cada uno de nuestros negocios y en el caso de EDP España lo hemos hecho con la definición de un plan de sostenibilidad es un plan de sostenibilidad trienal cada tres años lo actualizamos ahora estamos en vísperas de actualizarlo al periodo 2021 2023 y en nuestro caso se aposenta sobre seis pilares en cada uno de ellos se definen acciones concretas que lo que pretenden en definitiva es contribuir a que el gran grupo vaya en buen camino para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible que le han sido materiales pues bueno uno de estos pilares una pregunta no estamos viendo la ponencia no estás compartiendo la misma hoy hoy perdón te estamos viendo a ti pero no la presentación en la parte inferior compartir pantalla sí pero perdona porque me lancé compartir pantalla ahora ahora sí ahora perfecto bien vale pues perdón todo lo que os estaba explicando del gran objetivo A2030 de nuestro aterrizaje de ese gran objetivo como EEP España en un plan de sostenibilidad 2022 y el pilar de medio ambiente con estas dos grandes estrategias es lo que está aquí reflejado entonces nos podemos preguntar por qué toda nuestra estrategia de medio ambiente sobre estos dos pilares bueno pues nosotros en realidad por lo que acaba de comentar Emilio de Iberdrola lo tenemos planteado de una forma diferente todo lo que son las iniciativas que están dirigidas a descarbonizar nuestro proceso de generación eléctrica o que están ligadas con temas de eficiencia energética o que están ligadas con la adaptación al cambio climático de todas nuestras instalaciones sean cual sea el negocio pues las tenemos ubicadas en esta parte de estrategia de cambio climático pero nos pasa como empresa lo mismo que pasa a nivel del mundo mundial atacar el problema de la generación eléctrica o de la eficiencia solo permite abordar el problema del cambio climático con una perspectiva parcial necesitamos completar la perspectiva y tener en cuenta que tenemos huella de carbono en el resto de actividades por eso tenemos definida aquí nuestra estrategia de economía circular en realidad nuestros pinitos de economía circular empezaron hace años ya en el año 2015 cuando la Comisión Europea publicó su estrategia hicimos las primeras jornadas de sensibilización entre los empleados para que este concepto fuera un concepto que a todo el mundo le fuese resultando familiar de hecho en el 2016 nos lanzamos incluso a hacer desde Portugal un proyecto piloto un proyecto piloto que ya avanzaba algo que era un diagnóstico de flujos de materiales en cada una de nuestras áreas de negocio así para las instalaciones de generación de distribución eléctrica de generación renovable lo que se hizo fue un análisis de cuáles eran los principales flujos de recursos que entraban en nuestro ciclo productivo cuáles eran los principales flujos que salían y cuáles eran los que se mantenían como stock aquello que nos permitió nos permitió tener una visión más o menos de cuáles eran los recursos más importantes o más críticos para nuestra actividad y sobre los que más adelante deberíamos de definir algunos proyectos que nos permitiesen controlarlos y no ser tan dependientes fue triste porque aquel proyecto tenía muy buen aspecto pero ahí se quedó la verdad es que no avanzamos más en el año 2017 cuando la plataforma cuando la Comisión Europea publicó su plataforma para publicar las buenas prácticas en economía circular EDP España avanzó pues el proyecto vamos el proyecto no la realidad que tiene ya en su centro productor térmico de aboño es una central térmica tradicional que quema carbón pero que es capaz de quemar también otros muchos combustibles y de hecho lo que hace es junto a esta materia primaria de carbón incorpora una materia secundaria que son los gases residuales siderúrgicos que se generan en un emplazamiento que está cercano en el 2018 el gobierno de España pues redacta el pacto por economía circular y EDP España se adhiere directamente y se adhiere a través de ELEC pero cuando llega este momento en 2019 y echamos un poco la vista atrás nos damos cuenta de que llevamos tres años caminando pero con muy pocos avances empezamos a leer nuevas cosas empezamos a ver qué es lo que están haciendo otras empresas del sector energético y nos damos cuenta de que tenemos un gran fallo y es que estamos orientando la economía circular a una gestión de residuos antes cuando habló Íñigo yo lo asocio mucho cuando hacíamos el cierre del círculo con esa línea exterior de retomemos los residuos reintroduzcámoslo pero no estábamos viendo el resto de la economía circular eso es lo que nos llevó a definir nuestra propia estrategia para lo cual lo primero que hicimos fue una definición propia de economía circular para EDP España y procuramos que en esa definición no apareciese ese tema de residuos para no confundir entonces dijimos bueno pues para EDP España la economía circular debería de ser todos los procesos y todas las soluciones técnicas que nos permitan en cualquier área optimizar el consumo de los recursos optimizar el uso de todos los equipos que estamos utilizando para ofrecer los productos y servicios y eso sí minimizando en todo momento que haya salida de materiales y de energía pero si os dais cuenta aquí la palabra residuos la dejamos al margen bueno a continuación de definirlo lo que establecimos fue una serie de principios en los que creíamos que tenía que basarse en nuestra estrategia y no tratamos de inventar nada o sea porque en realidad lo que hicimos fue inspirarnos en los principios que ya el grupo EDP tiene para el desarrollo sostenible nos inspiramos en las políticas más relacionadas con la economía circular que en nuestro caso eran la política ambiental y la política de relación con los grupos de interés y también le pusimos un ojo a la norma británica a la 8001 de economía circular bueno pues con todo este compendio lo que establecimos fueron siete principios que tenéis aquí en esta transparencia optimizar el rendimiento de los recursos que utilizamos en nuestro ciclo productivo promover la eficiencia en toda la cadena de valor aguas arriba y aguas abajo de nuestro proceso impulsar la innovación crear alianzas con entidades públicas y entidades privadas mantener la comunicación transparente y el compromiso con todos los grupos de interés asumir la responsabilidad ampliada del productor es decir entender que somos una empresa que formamos parte de un sistema que interactúa sobre nosotros y que nosotros interactuamos sobre él de manera positiva y negativa y aquí incorporamos un principio más novedoso que desde luego no estaba en la norma británica que es el de conservación del capital natural porque nosotros una empresa de nuestra entidad con un proceso de generación de energía eléctrica fundamentalmente térmico con un proceso de distribución y de comercialización entendemos que tenemos un gran impacto sobre el capital natural entendido el capital natural como el conjunto de recursos y de servicios que nos presta el capital natural para nosotros está íntimamente ligado con todas las fases del ciclo de valor de la economía circular para extraer materias primas para fabricar el propio proceso de fabricación el propio proceso de transporte y distribución el propio proceso de consumo todas esas partes de la economía circular tienen una interdependencia directa con el capital natural también quiero comentar aquí que estos principios cuando los diseñamos y tuvimos un ojo en la norma también es verdad que nosotros participamos en el comité técnico de normalización que antes comentó Iván en el 323 estamos allí presentes porque no querríamos que nuestra estrategia fuese algo estático queremos ver cómo se avanza en la normalización a nivel internacional y a nivel europeo y en la medida que veamos que sea necesario iremos adaptando todas estas definiciones y todas estas tendencias bueno ¿cuál fue el siguiente paso? pues bueno lo que hicimos fue un poco una estrategia como de abajo hacia arriba nos sentamos con las diferentes unidades de negocio y de sus planes estratégicos fuimos extractando todas aquellas iniciativas que tenían proyectos concretos y fuimos haciendo una pensada en conjunto de hasta qué punto nosotros creíamos que esas iniciativas podían contribuir de una forma u otra a que España fuera más circular bueno pues con este ejercicio tan sencillo y con todos sus planes acabamos sacando 56 iniciativas que nosotros estimábamos que podían contribuir a la circularidad y lo que hicimos a continuación porque 56 es inmanejable fue buscarles un factor común y de manera que las agrupamos en cinco grandes cajas que se constituyeron nuestros cinco ejes circulares o ejes de actuación y que son los que tenéis aquí expuestos agrupamos como gestión circular de activos todos aquellos pequeños proyectos que van a permitir poder permitir intensificar el uso de nuestros activos o extender su vida útil agrupamos dentro de recursos circulares todas aquellas iniciativas que suponían sustituir materiales obsoletos por otros más sostenibles más duraderos más reemplazables las iniciativas para promover las compras verdes asociamos dentro de la categoría de virtualización perdón se me fue el modo de presentación dentro de la categoría de virtualización asociamos los procesos que si son claramente más circulares donde hay una desmaterialización real del proceso o una digitalización por poneros un ejemplo en el caso de las eléctricas distribuidoras la telegestión de los contadores ya no salimos a leer los contadores a casa del cliente anotamos una lectura llegamos a la oficina y la descargamos sino que se hace directamente por telegestión desde el despacho hay otras iniciativas que tenían que ver con nuestra colaboración en proyectos de innovación o con otros elementos de nuestra cadena de valor que los agrupamos dentro de plataformas colaborativas y luego otras nuevas líneas de negocio que apuntaban a pues al diseño de productos como servicios o al compartir activos o sea ideología de sharing y las agrupamos bajo este gran apartado de nuevos modelos de negocio hecho este ejercicio que nos permitió definir nuestros cinco ejes circulares de actuación hicimos una prueba más un contraste más aprovechamos que la comisión europea había publicado a principios de este año 2020 el documento de categorización de actividades que facilitan la economía circular que no sé si lo conocéis es un documento que explicita pues 14 tipos de actividades que de una forma u otra ayudan a que una empresa sea más circular y por qué pues porque de una forma u otra contribuyen a una de las nueve R esas nueve R que hay ahora y que antes eran muy poquitas pero ahora ya estábamos hablando de rechanzar repensar reducir reutilizar bueno pues nosotros lo que hicimos fue estas iniciativas después de haberlas llevado a uno de nuestros ejes comprobamos que nos encajaban en una de esas 14 categorías que nos decía la comisión europea y a su vez identificábamos a cuál de las nueve R nos podían contribuir bueno con eso nos quedamos tranquilos y pensamos que realmente bueno más o menos unas en mayor medida y otras en menos podíamos defender que todas estaban facilitando que nos hiciéramos más circulares pero bueno llegados a este punto y en el que ya teníamos a todos los negocios implicados en el tema de la economía circular porque tenían iniciativas que parecía que contribuían ahora esto era un tema puramente cualitativo teníamos que pensar al tema cuantitativo tenemos que medir esas pequeñas iniciativas para que para que los negocios tengan realmente vean que es tangible su aportación a todo este tema de la circularidad entonces aquí iniciamos nuestra andadura con el IOB empezamos con como Iberdrola con una medida global de la circularidad de la organización y con la misma metodología que se comentó del World Business pero esta metodología en primer lugar como organización a nosotros no nos aportaba mucho valor porque el negocio de generación nos oculta el resto de los negocios cuando hablamos de las entradas de combustibles para la generación térmica o de la salida de residuos como son cenizas escorias y yesos se nos oculta todo lo demás por eso ya desde el principio desagregamos nuestra organización en negocios de generación de distribución eléctrica y de comercialización si es verdad que aquí ya pudimos ver un poco más los indicadores que son los que tenéis aquí reflejados y un poco las conclusiones indicadores con flecha hacia abajo es indicadores que tengo que rebajar para mejorar mi circularidad indicadores con flechas hacia arriba son los que tengo que aumentar para mejorar mi circularidad estamos ahora en una fase de llevarlo a un nivel inferior que es al nivel de instalación como en el caso de Iberdrola nosotros también tenemos la metodología de huella ambiental con el IOVE con lo que alimentar de toda esta información a nivel de instalación nos resulta relativamente sencillo bueno y qué es lo que vamos a extraer pues vamos a extraer conclusiones básicamente de este tipo pues que tenemos que aumentar el porcentaje de material secundario y circular que hay en todas nuestras entradas en las unidades de negocio y en las instalaciones tenemos que aumentar el porcentaje de energía renovable y el porcentaje de los residuos que enviamos a reciclaje tenemos que reducir la cantidad total de entradas y de salidas de nuestro ciclo productivo y tenemos que mejorar ese ratio del porcentaje de salida respecto a la entrada como indicador de la productividad que le estamos extrayendo a un recurso esta fotografía es estupenda pero si os dais cuenta nuestra estrategia estaba un poco hecha de abajo hacia arriba lo que tenemos es un montón de iniciativas concretas que de alguna forma tenemos que medir y que una a una estamos seguras de que su traducción de resultado en estos gráficos va a ser totalmente imperceptible entonces es en esta línea en la que estamos avanzando ahora con Grumberg es verdad que vamos a tratar de bajar estos indicadores con esta metodología de flujos a algunas de las iniciativas pues la que estábamos hablando antes de desmaterializar un proceso ahí parece sencillo que podamos averiguar cuántos recursos hemos ahorrado en las entradas y cuántos recursos hemos ahorrado en las salidas pero qué nos pasa con esas otras iniciativas que os mencionábamos en el resto de los ejes aquellas que hablábamos que suponía que un mantenimiento que me va a permitir extender la vida útil por ejemplo de un transformador que en vez de durarme 30 años consiga que esté en mi ciclo productivo 50 o qué recursos voy a ahorrar o cómo voy a contribuir a la circularidad si yo lo que hago es sustituir un material actual por otro más sostenible pero no sé si exactamente lo que llamamos circular o renovable o qué es lo que voy a conseguir si yo hago una iniciativa un activo mío que lo que va a permitir es que no dañe el capital natural y entiendo el no daño al capital natural como que estoy preservando un recurso estoy preservando el servicio que me va a prestar ese capital natural bueno como veis estas preguntas son difíciles de responder pero para nosotros son muy importantes por eso necesitamos ahora encontrar una medida que sabemos que no va a estar normalizada que no va a formar nunca parte de la norma ISO ni de la norma UNE ni probablemente de la metodología del World Business que será una metodología propia e interna probablemente estará basada en el análisis de ciclo de vida en los flujos elementales pero que creemos que para nosotros va a ser muy útil porque va a ser esa forma que tengamos de enganchar a todos los empleados de todos los procesos y de todos los negocios en esta andadura de conseguir un EDP cada vez más circular y bueno hasta aquí mi presentación muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta encantada de responderosla Muchas gracias Ana la verdad es que impresiona el conjunto de actividades tan grandes que estoy desarrollando aprovecho también para disculparme que te he cambiado antes el cargo Ana Álvarez es responsable de desarrollo ambiental dentro de EDP España Sonó muy técnico el proyecto sonó muy técnico no te preocupes No te preocupes Estoy viendo a ver si hay alguna pregunta en estos momentos no tienes preguntas Ah mira sí justo José Ignacio Urmaech también te acaba de lanzar una pregunta y en el fondo pone que te lanza la misma pregunta que le trasladaba Emilio ¿Habéis estimado cuál sería el potencial de mejora de esos indicadores de economía circular de EDP a través de sus proveedores a través de todo lo que es la cadena de valor es decir los proveedores de equipos para redes e instalaciones de generación de energía y cuáles si tenéis previsto alguna acción concreta precisamente de implicación de toda esta cadena de suministro dentro de la organización? No, la verdad es que nos pasa como Iberdrola o sea la medida en sí no la tenemos porque estamos en este estado muy incipiente a lo que aspiramos es a poder medirla si yo utilizo un transformador que por alguna razón tiene una declaración ambiental de producto y tiene una serie de criterios de reparabilidad y de durabilidad superiores a los que tengo ahora ¿cómo voy a medir yo ese impacto en la circularidad de EDP de que tenga un transformador que en vez de 30 años me va a durar 50 en esa fase en la que estamos y como iniciativas pues concretamente estamos con el IOB en el proyecto de compras verdes o sea aspiramos a poder tratar de incluir estos criterios de compras verdes dentro de nuestra cadena de valor y al mismo tiempo como estaremos avanzando en la medición de qué impacto tiene esa compra verde en nuestra circularidad bueno pues a lo mejor dentro de un año o año y medio por no ser muy ambicioso sí que podemos hablar de un porcentaje de mejora concreto pero ahora mismo no estamos todavía muy incipientes bueno pero podríamos decir entonces que sí que es cierto que no tenéis esa estimación de cuál es esa contribución pero sí que tenéis acciones precisamente de trabajo sí 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 ese es nuestro objetivo es justo ese porque no nos van a dejar hacer si no demostramos que vale para algo eso está claro perfecto con lo cual oye iniciativas hay además yo creo que dentro de las dentro de las líneas que nos has planteado dentro de los cinco ejes circulares de actuación que mencionabas pues sí que había algunas de estas cosas que estamos comentando el tema de compra verde de la suministro es decir aspectos que permiten incorporar mejoras al sistema que luego efectivamente lo complicado probablemente es cómo se puede conseguir ese indicador final agregado exactamente pero en eso contamos con vosotros y con vuestra ayuda ahí aprenderemos entre todos precisamente exactamente aprenderemos juntos muy bien muchísimas gracias Ana a vosotros a vosotros y si os parece ya para ir terminando vamos ya con la última de las ponencias en este caso interviene Begoña Molinete responsable de proyectos del clúster de energía del base de clúster y el objetivo de la ponencia es presentar cuáles son los ámbitos de interés en economía circular para el sector energético Begoña todo tuyo muy bien gracias Chema Egunon buenos días a todos y gracias a Iovec por la invitación a participar en este webinar en mi presentación os voy a contar os voy a tratar de resumir brevemente en estos 10 minutos escasos una iniciativa que estamos llevando a cabo actualmente y muy alineada con lo que comentaba con lo que avanzaba José Ignacio en la apertura de la sesión y que consiste precisamente en que desde el momento en que las empresas del sector energético del clúster nos trasladan a través de esa revisión de la estrategia de desarrollo tecnológico industrial energibasque que tienen inquietud y que les interesa desarrollar actuaciones en economía circular para nosotros desde el clúster como misión que tenemos el escuchar a las empresas y el tratar de apoyarlas pues bueno nos tomamos ese testigo y hemos tratado de arrancar y de poner en marcha iniciativas que tengan que ver precisamente con la incorporación de estos conceptos de estos principios de economía circular en todas las cadenas de valor del sector energético con el objetivo último pues de promover la colaboración que es otra de nuestras de nuestras misiones como clúster fomentar la colaboración entre las empresas en aquellos ámbitos de interés que se identifiquen teníamos ya alguna experiencia previa en proyectos puntuales de I más D muy centrados en el ámbito eléctrico y en concreto pues en el desarrollo de productos más sostenibles desde el punto de vista medioambiental desde la perspectiva del ecodiseño para subestaciones eléctricas pero en esta ocasión hemos decidido ir un paso más allá y de la mano con Aclima con el clúster de medioambiente hemos puesto en marcha una iniciativa en el marco del programa El Carlanean de la Diputación Foral de Vizcaya dirigida a identificar a analizar en qué punto están nuestras respectivas empresas de ambos clúster en el contexto de la economía circular y a identificar como decía posibles actuaciones en colaboración entre ellas entendiendo que desde la parte de las empresas del clúster de energía en las diversas cadenas de valor podemos identificar demandas posibles necesidades como así hemos visto también a lo largo de la mañana tanto EDP como Iberdrola han empezado a identificar posibles líneas de actuación en este ámbito y entendemos que por parte de las empresas de Aclima podemos encontrar esa sinergia esa complementariedad necesaria para desarrollar colaboraciones exitosas en el ámbito de la economía circular con esta idea hemos puesto en marcha este proyecto en el que llevamos trabajando desde el año pasado y a lo largo de este año la primera actuación que hemos llevado a cabo dentro del proyecto es tratar de caracterizar precisamente en qué punto nos encontramos en qué punto se encuentran nuestras empresas respectivas empresas en relación con la economía circular y con la introducción de sus principios en sus procesos de negocio para ello el primer paso al que hemos dedicado la primera parte de este año es recopilar información sobre que nos permitiera caracterizar precisamente en qué punto se encuentran qué tipo de actuaciones han desarrollado y qué posibles actuaciones tendrían mayor o menor interés en abordar a lo largo de las distintas fases del ciclo de vida de sus productos y de sus servicios parece bastante evidente que en la medida en que se intervenga antes o en una etapa más temprana de este ciclo de vida los posibles impactos o los beneficios que se puedan obtener sean mayores y de mayor relevancia en ese sentido elaboramos un cuestionario la verdad que bastante completo bastante extenso en el que hacíamos un recorrido a través de las distintas etapas del ciclo de vida diseño suministro fabricación uso y fin de tal manera que bueno que pudiéramos ver desde la perspectiva de las empresas qué actuaciones habían llevado a cabo en cada una de esas fases y el posible interés que pudieran tener en abordar actuaciones a futuro para mejorar determinados aspectos en concreto de este ciclo circulamos esta encuesta entre las empresas asociadas tanto del clúster de energía como de aclima y recibimos respuesta de las 28 empresas que veis ahí en la parte derecha de la traspa y a quienes aprovecho también para agradecer la implicación y bueno la dedicación que le han dado al complementar este cuestionario que la verdad que era extenso y era completo voy a en las siguientes traspas os voy a mostrar muy sintéticamente los resultados más relevantes o más destacados de este proceso de recogida de información el diseño del cuestionario como decía lo formulamos desde una óptica indagatoria es decir tratábamos de plantear preguntas sobre actuaciones que entendíamos estaban relacionadas con la economía circular en las distintas fases del ciclo de vida para saber si efectivamente las empresas estaban llevando a cabo o no ese tipo de actuaciones y en el caso de que no fuera así pues tratábamos de indagar cuál podría ser su grado de interés en lanzar alguna iniciativa concreta de mejora en ese ámbito aquí veis por ejemplo en la etapa de diseño pues bueno el tipo de preguntas que lanzábamos no voy a entrar de forma exhaustiva una a una pero bueno hablábamos de tipología de materiales aplicación de criterios de eficiencia energética en la fase de diseño introducir mejoras a la hora de reducir la cantidad de material los certificados de decodiseño si se tenían en cuenta a la hora de cara a sus productos y servicios o el empleo de materiales más o menos nocivos o reciclables desde el punto de vista de respeto al medioambiente como podéis ver y veréis también en las traspas sucesivas el grado de rojo que podéis ver nos da por un lado una visión de que no se está realizando nos está actuando en esos ámbitos en concreto y en la parte derecha de las traspas veréis que las tonalidades más claras nos indican un mayor grado de interés por parte de las empresas en abordar mejoras en este ámbito de tal forma que en la medida en que combinemos un rojo en la parte izquierda con unas tonalidades más claras en la parte derecha tendremos la certeza de que nos hemos topado con un posible ámbito en el que podemos desarrollar una actuación específica en colaboración o un proyecto futuro de interés y con un potencial interesante de mejora el mismo proceso o el mismo recorrido lo hacíamos a lo largo del resto de las fases del ciclo de vida la fase de fabricación o de procesos donde teníamos en cuenta aspectos por ejemplo relacionados con la utilización de materias primas secundarias y productos químicos recuperados operaciones de recuperación de energía recuperación de excedentes de calor de agua medidas para reducir la cantidad de emisiones el origen de la energía si estábamos hablando de fuentes verdes o renovables el grado de utilización de agua en los procesos la generación de producto secundario residuo en los diferentes procesos de la cadena de fabricación y ese tipo de cuestiones más cercanas a la fase del proceso de fabricación en cuanto a los proveedores y la cadena de suministro pues evidenciar algo que ya ya ha sido mencionado en las anteriores presentaciones tanto por parte de Emilio como por parte de Ana efectivamente podemos ver que desde la parte de las empresas bueno no se está actuando en la línea de exigir o de solicitar una declaración ambiental de producto a sus proveedores tampoco se está trabajando de forma conjunta con esa cadena de proveedores de valor en temas como el análisis del ciclo de vida o la obtención de declaraciones ambientales de producto y bueno entendemos que además se combina en este caso la no actuación con un interés con un grado de interés muy elevado como podéis ver en la parte derecha y que bueno hace que en concreto este sea me estoy adelantando ya pero este sea uno de los aspectos que hemos identificado como de mayor interés de cara al trabajo en las fases posteriores del proyecto y para completar el ciclo de vida pues de igual modo lanzábamos alguna pregunta también en el ámbito de la de producto servicio hay un grado de interés bastante elevado en servitizar los productos por parte de las empresas y también en la parte de fin de vida en aspectos como la recuperación del calor residual o el aprovechamiento de residuos y subproductos para bueno en fases posteriores una vez cerrado el proceso bien hecho este este análisis rápidamente los los tres hemos identificado los tres ámbitos de interés más destacados a partir de las encuestas y de los resultados recibidos y como se avanzaba tenemos estos tres grandes bloques en los que bueno hemos identificado mayor grado de interés y de oportunidad por un lado los certificados de ecodiseño en productos y servicios y cómo se relacionan o qué impacto tienen en la gestión de la cadena de proveedores estamos hablando tanto de directivas y metodologías de trabajo análisis de ciclo de vida de coste huella de carbono huella ambiental de producto EPDs etcétera cómo hay que llevar a cabo de forma exitosa estos procesos de certificación conocimiento de las directivas el entorno de trabajo y desde el punto de vista de las empresas qué obliga a exigir a su cadena de proveedores en términos de ecodiseño de cumplimiento de criterios ambientales y a qué nivel hasta qué punto se les puede exigir este grado de cumplimiento eso por un lado un segundo eje de trabajo que tiene que ver con la reducción del impacto ambiental sobre todo en la fase de fabricación y producción y quizá centrado a su vez en tres actuaciones por un lado actuaciones en eficiencia energética recuperación de excedentes de calor y consumo de energía procedente de fuentes verdes o renovables y un tercer bloque o eje de interés que tiene que ver con el análisis de huella ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de un parque eólico como sabéis pues bueno la cadena de valor de bienes de equipo eléctrico es muy potente en Euskadi y quizá en estos ámbitos de aplicación de economía circular es pionera pero también el sector eólico es un sector muy potente y bueno han mostrado realmente mucho interés a la hora de cumplimentar la encuesta y de darnos feedback y entendemos que tiene potencial también a lo largo sobre todo en la cadena de valor de los componentistas para el sector eólico pero también en todas las etapas que acompañan al ciclo de vida de un parque eólico en su totalidad como puede ser la operación el mantenimiento incluso el de commissioning y el fin de vida a partir de estos tres grandes ámbitos de interés que hemos obtenido como producto de la encuesta y de la valoración de las empresas en estos momentos nos estamos estamos inmersos en organizar una jornada una jornada de contraste con empresas con agentes en la que pretendemos trabajar sobre todo en torno a estos tres ejes estos tres ámbitos de interés que hemos priorizado y en la que bueno estamos planteando tenemos como fecha objetivo el 1 de diciembre ya menos de un mes y en la que pretendemos por un lado ilustrar a través de ponencias con foco en estos tres bloques en estas tres temáticas bueno cuál es el estado actual actuaciones que se han realizado casos de éxito y además pretendemos pues contrastar con las empresas con los asistentes bueno el interés y la posibilidad de poder desarrollar actuaciones en estos tres ámbitos y si puede ser además en colaboración en este sentido pues bueno invitaros estamos todavía acabando de cerrar los ponentes pero bueno tenemos ya la intención firme de realizar esta jornada el 1 de diciembre y en caso de interés y de querer saber más sobre esta iniciativa incluso participar en esa definición o identificación de oportunidades la puerta completamente abierta para que podáis participar y para terminar mi intervención como próximos pasos dentro de esta iniciativa en colaboración que tenemos con el clima pues obviamente celebrar esta jornada y a partir de ahí pues identificar esas oportunidades ya más concretas a través de las ponencias que ahí se celebren y las aportaciones recibidas en la jornada y poder ya meternos en un trabajo más detallado de configurar bueno pues propuestas para posibles programas de ayudas configuración de consorcios con empresas y agentes y de tal manera pues que podamos de aquí a futuro poner en marcha las iniciativas que se prioricen y se considere que tienen mayor potencial de éxito y de desarrollo y con esto finalizo mi presentación y muchas gracias a todos y para cualquier pregunta o cuestión pues tanto ahora como a posteriori desde el cluster estamos a vuestra disposición gracias muchas gracias Begoña la verdad es que habéis identificado muchos ámbitos de trabajo y yo creo que al final vamos a tener la posibilidad de poder seguir colaborando con diferentes clusters con diferentes cadenas de valor como comentaba antes Ana en el ámbito del básico desiciente en el que formáis parte tanto gasto de energía como clima pusimos en marcha este pasado mes de febrero justo antes del inicio de la pandemia un proyecto piloto ya sobre compra privada verde por el resto significando las cadenas de suministro de diferentes organizaciones que forman parte y con lo cual vamos a tener elementos de unión de la misma forma ya sabéis que tenemos desde IOVE una orden de ayudas en proyectos de innovación ecodiseño y economía circular que yo creo que también puede ser una buena oportunidad para que poco a poco los fabricantes se vayan animando a ingrupar este tipo de certificaciones este tipo de instrumentos lo cual yo creo que nos queda largo recorrido de trabajo conjunto como digo muchas gracias no sé si hay alguna pregunta la verdad es que nos hemos comido todo el tiempo que teníamos previsto ya son las faltas doce y cuarto si no hay ninguna pregunta daría ya paso por ir cerrando la jornada sustituiría el el debate que teníamos inicialmente previsto como hemos podido ver hemos intercalado las preguntas que se han ido surgiendo a lo largo de los diferentes ponentes como recordatorios finales ya he comentado a través de la página web a lo largo del día de hoy se publicará la guía que ha comentado mi compañero Íñigo que se ha desarrollado precisamente para identificar qué metodologías existentes qué metodologías existían para poder incorporar la medición de indicadores de economía circular dentro de organizaciones del sector eléctrico a partir del cual pudimos desarrollar estos dos primeros pilotos que se han presentado a lo largo del día de hoy de la mano de Iberdrola y EDP a su vez todas las ponencias que han sido utilizadas en esta jornada también van a estar a disposición de todos vosotros en la propia página web para tu descarga y sin más animar a que sigamos colaborando en red que sigamos trabajando que tenemos un largo recorrido por delante para asegurar que ese pequeño bucle que se veía en los diagramas que representa la circularidad de la economía poco a poco se vaya incorporando y podamos hacer realidad este modelo de transición de una economía lineal a una economía circular Oscar y Casco de Norí y nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias!